¿Qué es la explotación? El del Estado, cosas por el estilo. Es una explotación poco esforzosa. Digo, dije, y creo que dije ayer, en Mercado Libre. ¿Usted es todo que no es forzoso? ¿Usted no lo considera explotación? No. Y después lo hablaremos cuando hablamos del republicanismo, porque el republicanismo piensa que sí que hay explotación. Yo digo que no hay explotación. ¿Pero cómo destruye usted el argumento de una explotación? Hay dos argumentos. Uno que expliqué ayer. ¿Cómo se puede haber beneficio contra esas explotaciones distintas? Pero bueno, después hay un argumento, digamos, más popular. ¿No? Es decir, para que haya explotación, a ver si me explico. A ver si me explico. Tendría que ver como una tabla que dijera cuánto deben cobrar ustedes. Y normalmente en Mercado Libre ustedes no pueden cobrar más ni pueden cobrar menos. No sé si me explico. Supongan que yo voy por la noche. Quiero... Voy a patojear. Supongan que voy así. Y voy aquí, ¿cómo le llaman? ¿Discotecas? ¿Pavs? ¿Cómo le llaman aquí a los sitios donde van ustedes? ¿Cómo? ¿Discos y así? Pues yo veo en el periódico, por ejemplo, miro allí, Brad Pitt. ¡Ala! Yo soy más joven que Brad Pitt y lo soy. No sé si me explico. Y sé más de teoría política y teoría de la república que Brad Pitt. Entonces voy a la 10 con más reglas, más feitos, me pongo así todo tal. Voy junto a una señorita y le digo, señorita, venga que le explico las teorías de la no dominación en mi cuarto. Me dice, pate de ahí. Lárguese, déjame tranquilo. No sé si me explico. ¿Qué? ¿No? Igual que la dominación no vale. Entonces voy junto de otra, ya más fea, digamos, a ver que le explico el patriotismo cívico. Y me van largando. Me van largando así poco a poco. Y voy bajando, voy bajando, a lo mejor en un antro, en lo peor que haya, encuentro alguna borracha. Tirada así de... Lo peor que haya que me hace caso, si me explico. Supongamos así, ¿no? Después de hablarle a todas las señoritas que había en el local y cosas por el estilo, en lo peor de los casos, una borracha que no ya ni ve. Pues me hace caso. ¿No? Iba conmigo al cuarto a explicarme la... Sí, las instituciones guardianas. ¿Qué? La civilidad, las instituciones guardianas, estas cosas todas las llamadas. Y yo empiezo a quejarme. ¡Malo, cabrón, no tanto! ¡Abusas de mi necesidad! Yo me decía más, no sé si me explico. Y empiezo a quejarme ya. Tengo que andar siempre con lo peor, no sé qué, no sé cuánto. Abusa de mi necesidad, no sé qué, no sé qué, qué me diría ella. Oiga, señor, usted ya le preguntó a todas, ¿no? Yo fui la única que le hizo caso, ¿sí o no? Y me insulta a mí, que fue la única que le hizo caso. Pero que estás explotando, estás abusando de mi necesidad, sí. Pero usted ya le preguntó a todas las otras. Y ninguno le quiso, ¿no? Pero es injusto y tal. Señor, usted ya le preguntó a todas, ¿no? Usted tiene lo que hay, lo que merece, no sé si me explico. No es ninguna belleza, va viejo, no sé si me explico, no. Pues tendrá lo que hay, no sé si me explico. ¿Sí o no? ¿Puedo quejarme yo que estoy siendo explotado por la borracha? Hombre, yo querría, pues lo mismo en el trabajo, hombre. Yo querría yo que ser CEO, director general de Microsoft, una cosa por el estilo. Pero voy a Microsoft, váyase de ahí. Pues bueno, pues jefe para Centroamérica del Banco de Santander. Váyase de ahí. No sé si me explico. Y voy acabando en lo que me toca, no sé si me explico. Después de preguntarle a todo el mundo, acabo en lo que me toca. Y al que me contrata, un insulto, ¿no? Es lo que dicen ustedes, que hay explotación. O sea, al que me contrata, al que me hace caso, igual que la borracha. Al único que me hace caso, que le insulto. Y cabrón que me explota, que abusa de mí, toda la cosa por el estilo, ¿no? Estoy explotado por la borracha. Estaría mejor si no estuviera la borracha. ¿Qué? El trabajo no pasa lo mismo. Con la borracha lo entienden, con el borracho, ¿no? Lo entienden, a la primera. Uno tiene que mirar, bueno, no eres para tanto. Tú vas, tú no, 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 no. No me explico. Yo merecería andar con Claudia Schiffer, pero Claudia Schiffer o Kate Berrio o esas no quieren andar conmigo. Ese es el problema. No es que no quieras y andar con ella, es que ellas no quieren andar conmigo. No es que me explico. Entonces, tendré que andar con lo que hay. Y bendito sea Dios. que hubo suerte no sé si me explico entonces en el trabajo pasa lo mismo yo pregunto preguntando los mejores trabajos y ellos no me van queriendo también tiene uno no mirar lo que es no sé si me explico que todos pensamos que somos genios y a lo mejor no somos tan genios como pensamos no sé si me explico entonces cada uno tiene que mirar lo que hay y al final encuentro un trabajo más o menos después de preguntarle a todos encuentro un trabajo que es el mejor de los encontró o el único que encontró entonces ¿cómo puede decir que le explota? porque yo si me está explotando le digo señora vaya a ver quién le da mejor ¿sí o no? ¿encontró alguien que le pagara más que yo? ¿encontró alguien que le tratara mejor que yo? entonces ¿cómo puede decir que le explotan? no sé si me explico ¿cómo puede decir que le explotan? es que me dicen es que en Estados Unidos o en Noruega pagan más que aquí también lo mismo cuando voy a la disco le digo a las señoritas vete de ahí larga déjate en paz como normalmente me responde ¿no? y digo vete de ahí bocoy vaca gordo tal no sé si me explico y digo yo mire es que en la isla de Tonga los gordos le gustan a las mujeres cosa que es cierta no sé si me explico tienen un gusto cultural allí que triunfan más los gordos es verdad pero es antropológico ¿y qué me diría la señorita? vayas a la isla de Tonga aquí no aquí no gustan así no sé si me explico en el trabajo no es lo mismo es que en Estados Unidos pagamos sí aquí no no sé si me explico vayas si lo quieren allá esto es más popular la explicación que les di ayer fue más técnica la de hoy creo que la entienden no sé si me explico ¿están de acuerdo o no? ¿qué opinan? ¿qué? entendí que sentidamente que en el mercado libre yo no puedo cobrar más ni puedo cobrar menos donde estoy aquí ahora porque en el mercado libre no es en general en el mundo es aquí ahora en Guatemala el 11 de agosto del 2015 no es en una época histórica remota ni en Noruega ni en Suiza si me explico está que ustedes aquí ¿me explico? igual si yo estuviera en la isla de Tonga pues sí tendría más esto pero no estoy en la isla de Tonga ¿me explico? entonces digo ayer expliqué técnicamente explicando cómo no se puede terminar técnicamente una tasa de explotación y como la explotación no está ligada al beneficio este argumento de hoy bueno yo se lo explico de forma digamos más vulgar no es más o un economista más técnico le explicaría la tasa de explotación en el margen y esas cosas todas así no yo creo que lo entienden mejor así además porque lo ven todos los días ese tipo de costumbres y de cosas y pasa que a veces es duro asumir que todos tenemos valor en el mercado todos en el mercado por ejemplo de novios así todos sabemos que tenemos un valor podemos ir para arriba pero sabemos más o menos lo que valemos ¿no? ya gustamos en otro mercado todos pensamos que valemos más que tenemos que cobrar ya hacernos al acabar la carrera ya hacernos presidentes de la llena de las motos ¿no? como mínimo pero no es así tienen que ir aguantando con lo que hay entonces digo ¿cómo pueden? primero no hay una tabla de la ley ustedes conocen Moisés la película cuando baja con las tablas de la ley ¿no? se la enseña a los judíos o cuando el profeta Joseph Smith creador de los mormones que encontró unas tablas de oro y las tradujo el Ángel Moroni se las dictaba y estas cosas todas así bueno ¿dónde están esas tablas aplicadas al trabajo? ¿dónde están las tablas de la ley las tablas del Ángel Moroni las tablas de oro ¿dónde están esas tablas que dicen Alan tiene que cobrar 48,5 que sales al día por ejemplo ¿dónde está esa tabla? no hay tablas las tablas valen ustedes lo que valen en cada sitio y lugar dependiendo de la suerte que tengan está un poco de la suerte vamos a ver si me explico supongan que yo soy un patrón responsable soy bueno soy así cívico y republicano y no quiero abusar de mis trabajadores el mercado marca por ejemplo el salario a 100 que sales pero yo soy bueno he decidido pagar 200 que sales a cada trabajador ¿qué pasaría? soy bueno yo pago yo más así por serlo por no aplicar la no dominación a ver ¿qué? yo soy bueno soy buen patrón le hago caso a Petiti y les pago más a mis trabajadores delibero delibero y decido pagar bueno ¿qué pasaría? pero no es rentable es que no tiene que ser rentable tiene que ser tan rentable como las demás inversiones ayer les expliqué en una tablita con los distintos sectores y les dije que todos los sectores tienen que ganar lo mismo si yo le pago más a mis trabajadores que el mercado ¿qué pasa? mi tasa de beneficio ¿qué le pasa? baja ¿soy yo capaz de obtener accionistas? ¿cante que me compren acciones de mi empresa? ¿soy yo capaz de obtener préstamos? ¿soy yo capaz de amortizar capital en la misma proporción por ejemplo que otra empresa? quiero decir ¿puedo yo con esa tasa de beneficio comprar máquinas modernas tener locales modernos tener todo el último grito o tengo máquinas peores que la competencia? entonces ¿qué pasaría? ¿qué le pasaría en mi empresa? ¿no hubiera en internet estos días el empresario este que decidió pagar mínimo de 70.000 dólares en Estados Unidos? ¿salió estos días en internet? creo que ahí están en Mises.org o en Mises Hispano hay un trabajo sobre sobre estas cosas explicando un empresario que también se hizo así bueno y deliberativo y pagó 70.000 dólares para que la gente pudiera tener autonomía vital ¿no? se arruinó al poco tiempo marcharon a lo mejor los trabajadores etcétera bien al revés supongan que yo engaño soy un patrón malo y despiadado abuso de ustedes por ejemplo ustedes son jóvenes suponiendo que sean inexpertos Alan bonito ven aquí Alan ven conmigo tengo trabajo para ti supongamos que el mercado marca 100 y yo le pago 10 quetzales pongamos que abuso porque es amigo mío confianza o pues el fiel de mí o es joven o es inexperto o cualquier cosa yo abuso del obrero ¿no? le pago menos que el marca el mercado ¿qué pasaría? no, yo ganaría más dinero ¿ustedes creen que los demás patrones me van a dejar a mí tener a Alan por 10 quetzales? me diría señor y es que es 13 si me explico irían subiendo hasta esto los demás patrones no van a dejar que yo gane más que los demás si tengo un obrero bueno cobrando barato me lo quitan y además el obrero marcharía porque el obrero es duro de corazón el mercado bueno claro sí que hay casos puntuales pero en el mercado normalmente no se puede ganar ni más ni menos de lo que dice el mercado para cada caso concreto y labores del empresario ajustar los salarios aparte un patrón que paga poco tendrá los peores obreros etcétera solo compensa los 200 quetzales si la productividad de Alan es muy superior a un obrero normal y le compensa pagar 200 euros entonces ya se los pagaría no sé si me explico es muy difícil mantener eso no hay una tabla de la ley para determinar la explotación ¿cuándo hay explotación? cuando yo los esclavizo les pongo unas cadenas o así les doy con un látigo en la espalda para trabajar así sí así sí eso se llama salario mínimo eso es un salario fijado por el gobierno pero eso no tiene es un decreto que fija el gobierno a ojo a criterio de él normalmente para echar a los obreros mejor ahora si me explico las leyes de salario mínimo son las causas principales de desempleo en las sociedades modernas yo creo que son las principales causas de desempleo ¿por qué lo digo? porque las leyes de salario mínimo no están pensadas para defender al obrero están pensadas para defender al obrero rico frente al pobre eso se lo explicaron supongo quiero decir supongamos yo que voy a hacer un muro en mi casa de Cabral de Vigo quiero hacer un muro arreglarme un muro que está para que entonces tengo dos alternativas para hacer el muro un muro simple de ladrillo nada complicado un cemento o concreto que lo llaman ustedes ladrillo y nada más un obrero pues de mi edad por ejemplo un obrero experimentado así de mi edad haría el trabajo por ejemplo por cien quetzales pero yo tengo otra alternativa dos chicos jóvenes de estos modernos así melenudos y con pelo de colores y todos con piercings y ¿qué? fumadores de porros y de marihuana y cosas ya saben cómo es la juventud moderna ya saben a qué me refiero seguro que hay gente de esas y por ahí conocen todos son dos y son más vagos son más flojos y tal hacen falta hipotéticamente dos jóvenes para hacer el trabajo de un hombre y cada uno de los jóvenes me cobran 45 quetzales cada uno y me saldría el muro con unos chicos a 90 quetzales ¿qué escogería yo? a los dos chicos son los normal el trabajo es simple no es un trabajo complejo son los que trabajan son menos expertos son más flojos y no trabajan tan duro etcétera pero el muro me queda hecho igual al cabo del día entonces cogería a los dos chicos ah pero entonces llegaría el obrero mayor y diría ah eso está explotando el profesor Bastos está explotando está abusando de vosotros no ves cómo aprovecha hay que hacer una ley de salario mínimo una ley de salario mínimo para que no se exploten y no abusen de vosotros y salario mínimo tiene que ser de 55 quetzales al día entonces ponemos salario mínimo para que no abuse de usted el patrón a 55 quetzales ¿cuál es la consecuencia de esto? claro me costaría 110 entonces ¿a quién contrataría yo? al de 100 ¿a quién beneficiaría el de salario mínimo? al de 100 ah el trabajador el trabajador normalmente mayor normalmente sindicalizado normalmente con más experiencia y con mejor capacidad de negociación mejor capacidad de organización política digamos que el gobierno simpatiza más con el trabajador mayor que con el joven el sistema sindical el sistema laboral normalmente beneficia a los que están frente a los que quieren entrar nuevos entonces la ley la ley de salario mínimo ¿a quién causa desempleo? a los jóvenes básicamente causa desempleo a los emigrantes básicamente o causa desempleo por ejemplo en muchos casos a las mujeres por eso las tasas de desempleo son superiores a las mujeres no sé si me explico ¿le queda claro? no, no discutan, discutan aquí viene es socrático esto si no ¿para qué pongo yo aquí? ¿eh? entonces no la convencí ¿no? sigue definiendo que hay explotación ¿no? señorita Yescas ¿qué dice? lo que pasa es que ahí en la en derecho les enseñan muchas cosas de estas en derecho les enseñan la ley la ley la ley sobre todo la ley laboral guatemalteca como todas las del mundo pues está pensada desde el punto de vista de de proteger el trabajador que ya está pero la ley yo entiendo que debería ser neutral ni favorecer al que está ni al que no está eso me explico además un salario mínimo no refleja la fuerza de trabajo de una persona porque a lo mejor o sea si el salario mínimo tiene este lugar para todos pero a lo mejor un joven trabaja mejor que un viejo y se le va a tener que pagar igual si pero es que el problema es que el joven ya no le dan opción ustedes vamos a ver ustedes van a las grandes áreas comerciales no a Fontabella y otras cosas así supongo no como estuve yo allí bueno pues pues van al supermercado yo a veces no sé aquí si se costumbre en mi país pues a lo mejor le dan cuando va a comprar tabaco hay unas señoritas allí que le dan a probar tabaco aquí no hay no le dan a probar un cigarrillo o que no le dan le dan un taquito de queso para que lo pruebe o un taquito de jamón o algo así para que lo pruebe no le dan a veces así los yo burro como soy digo y porque regalan el jamón el queso no se me explico y a veces en mi facultad en España dan dan un paquete de chicles al principio de curso o a los jóvenes les regalan una maquinilla de afeitar así para que las pruebe o así me explico digo yo que generosos son porque dan un paquete de chicles o una maquinilla de afeitar nueva así a los jóvenes ¿por qué cree que lo hacen? para que la prueben normalmente son marcas nuevas que sacan al mercado o sabores nuevos o chicles nuevos o maquinillas nuevas para que las prueben porque si no se las regalan no las va a probar porque va a salir con la vieja no se va a arriesgar a cambiar de maquinilla por si acaso a ustedes les pasa lo mismo al principio que empiezan a trabajar tienen que regalarse o dar dos por uno o tres por dos como dan en los supermercados no se me explico ¿sí o no? para que los prueben si no como saben si son buenos o no el problema suyo es siempre encontrar el primer trabajo la primera persona que los quiera y como se dan a conocer dándose muy caros primer día hay que dar gratis pero después el segundo día ya no le regalan el jamón no se me explico la gente tiene que probar el jamón antes o el queso antes de comprar por lo mismo pasa con el trabajo hay que probarlo antes normalmente van ustedes de prácticas o trabajan gratis o por mitad de precio o dos por uno o trabajan más con gobierno normal para darse a conocer para que los pruebe el patrón a ver como saben no se me explico es lo mismo entonces la expectativa para entrarse al mercado laboral un joven una persona así es venderse más barato es como se mete una vez que entra allí da a conocer que vale y ya lo quieren y además no solo eso no solo se da a conocer es como adquiere experiencia como adquiere contactos como adquiere relaciones como adquiere un montón de cosas y esas muchas cosas de su vida laboral solo se aprenden en el trabajo aquí en los libros aprendemos algunas teorías pero la vida real es de otra forma y yo lo que quiero es que vayan preparados para la vida real no con pájaros en la cabeza de dominación y cosas así por el estilo ¿me explico? van a ver lo que es dominación cuando trabajan arbitraria la que me gusta a mí negativa sí ¿de acuerdo o no estamos de acuerdo? no, a mí si no estamos de acuerdo digan lo que yo no respondo que ya ve que no muerdo ni como a la gente sí por ejemplo dejando el punto ese de la explotación ok pero supongan que nadie lo quiso y fue a parar con Alberto y Alberto en realidad le está exigiendo como yo que sé hagamos un caso extremo 16 horas de trabajo y le paga la mitad del salario mínimo vale ¿y? y eso no es explotación encontré yo algo mejor pues quedaría en casa porque a lo mejor es más rica pero que si yo necesito trabajar pues tendría que coger a Alberto que es lo que hay ya intentaría yo cambiar pero tiene uno que ver también el problema de la economía y de las ciencias sociales es el subjetivismo la gente solo ve un lado del comercio y no ve el otro lado del comercio nosotros vemos que nosotros pensamos que valemos mucho como yo pienso que soy más guapo que Brad Pitt y puedo pensar yo lo que quiera no se me explico pero el mundo me pone en mi sitio no se me explico me explico yo puedo creerme y tal y me va no me pone la gente en mi sitio y yo tengo que saberlo que no valgo lo que yo pienso que valgo valgo lo que los demás piensan que valgo yo en casi todos los ámbitos yo puedo pensarme que soy Einstein aquí dando la clase y dice ahí vas tú una puerta no se me explico no no es lo que yo crea es lo que crean ustedes esta persona no vale para nada no lo cojan su clase si me explico no no es lo que yo piense entonces digo que siempre son dos partes en cualquier relación humana afectiva o económica son dos partes a valorar no es lo que piense yo que valgo es como mis alumnas yo las veo allí en Santiago las veo allí estaba un día en un corro decían viste la novia de Periquito Periquito es un ejemplo no es un nombre hipotético de un compañero suyo de clase si la vida mira que fea es que horrible es Periquito con lo bueno buen chico que es en España decimos riquiño así riquiño riquiño que es un chico que les cae bien pero que no les gusta si me explico me explico Periquito con lo riquiño que es con lo buen niño que es estas cosas así con lo buenecito que es estas cosas así mira que novia más fea tiene desagradable fea horrible de mal carácter merecía más Periquito entonces yo vio junto de ellas como tengo confianza y señorita y tal están hablando de Periquito sí sí estamos hablando me explico ¿por qué no va usted junto de Periquito dice que es usted su novia seguro que Periquito la prefiere usted que esa novia horrible que tiene yo no yo ya estoy cogida yo tengo novio yo ya tengo tal no se me explico no yo no es mi tipo vamos a ver ustedes hablan ¿quién da? no se me explico ¿quién da de comer a Periquito? la que habla o la que hace no se me explico le contesté quiero decir sí yo usted la mitad de salió mínimo y 18 horas de trabajo al día hablo ¿me da usted trabajo? mejor que él entonces como una novia de Periquito todas hablar y a criticar a la novia pero ninguna quería que un Periquito ¿me explico? entonces Periquito que tiene que andar con lo que hay lo que le tocó y seguramente prefería una de esas chicas que le estaban hablando pero las chicas hablaban pero no daban ¿me explico? ¿qué? sé que son ejemplos así no son muy académicos no se me explico podía hablar así una curva aquí de indiferencia como curva en el margen y así ¿verdad? podía hacer unas curvas así que curvan aquí y tal y con ferras y tal punto de equilibrio y cosas así por el estilo ¿no? creo que entiendo mejor así ¿no? claro esa es la ley del mercado el mercado cualquier intercambio de mercado es libre y las dos partes ganan porque las dos partes después del cambio están mejor que antes o mejor dicho en el momento de hacer el cambio están mejor que estaban antes si no no lo harían si no no lo harían así es se dijo que cuando un empleado es más productivo tiende a pagar el más tiende pero ¿qué pasa si un empleado es muy productivo y otro es muy poco productivo y les paga igual? les paga muchas veces igual por ejemplo por una negociación colectiva o sea que cada empresa tiene una negociación sindical colectiva que dice que todos los trabajadores han que pagar lo mismo es como los hombres y las mujeres que tienen que cobrar lo mismo y otras cosas así ¿qué? si quieres les explico también ¿qué? ¿qué? el que es más productivo se compara con el que es más productivo si la negociación salarial fuera individual normalmente tendría tendría que reflejar el salario como se llama la productividad marginal de cada trabajador lo que produce cada trabajador si hay negociación colectiva es simplemente el patrón promedia a unos le paga de menos y a otros le paga de más porque el patrón lo que piensa es la más salarial global yo tengo 100.000 quefares para pagar en sueldos el sindicato me manda a pagar así a todos los mismos entonces lo que hago es rebajarle a unos a costa de otros eso normalmente distorsiona el mercado de trabajo por completo ahí también son los que piensan que la mujer y el hombre tienen que cobrar lo mismo y otras cosas así ¿sí o no? digan no, discutan pues de broma obviamente pero discutan ¿ustedes piensan que el patrón discrimina no le paga? ¿sí? ¿y por qué cree que dice eso? porque cuando un patrón piensa contratar a alguien digamos dentro de una empresa usualmente la mujer tiene menos probabilidad de ser contratada por el hecho de que si es joven o tiene novio o está casada el patrón cree que en un punto va a tener que suspenderla si quiere tener y cómo responde a su mercado laboral ajustando los salarios acá o sea para mí sería mejor que los digamos las horas que fueran pagadas por hora y no por cada ocho horas digamos o sea tener no un régimen exacto de horas sino que se pudiera volver flexible porque en sí si la mujer va a ser mamá digamos y va a estar suspendida tres meses de trabajar a lo mejor si pueda trabajar ciertas horas pero eso no implica que pueda trabajar un medio tiempo o un tiempo corrido si no la idea es eso pero la negociación colectiva tampoco deja de hacer esas cosas ahora les explico el tema más tiene que ver porque las ideas que están defendiendo todos ustedes son ideas socialdemócratas si ¿qué? si están defendiendo ideas socialdemócratas están defendiendo que es igual sueldo ahora les explico dígan normalmente se le paga a usted el valor descontado lo que produce en términos técnicos lo que cobra usted la productividad descontada hay un tipo de interés que hay que descontar ahí pero bueno le pagan lo que produce esa teoría debería ser así porque la mujer cobra menos que lo mismo miren no hay mujeres a mí no me gustan los colectivos yo conozco muchas mujeres que cobran más que muchos hombres y hombres cobran muy poco y mujeres que ganan mucho no es mujer y hombre es un promedio que hacen si desagregan yo es una cosa que no entiendo la teoría de los dos tercios ¿no? que una mujer cobra dos tercios con hombre es lo que se dicen los los feministas así y digo yo soy un patrón así un cuerpo capitalista gordo y así con puro y malo y exploto a mis obreros ¿verdad? yo ahora voy a pagar las nóminas además soy machista supongamos ¿no? ¿qué? misógino y machista voy a pagar las nóminas bonita Isabel aquí tiene cien quezales bonita Isabel cien quezales tómate cien quezales señor Alan tome cien quezales y veinte más de regalos por macho eso es lo que están diciendo que pasa es lo que están diciendo que pasa que se le paga más a los hombres por ser hombres porque el salario lo marca el más barato pues un argumento este se le está pagando más al macho por ser macho ¿no? que haciendo el mismo trabajo al macho le dan más dinero en el discurso hoy ven las cuestiones del lenguaje y dicen no, es que la mujer se le paga menos no, no yo digo al macho se le paga más y también es correcto no hay igualdad de trabajo y porque el patrón le regala dinero al macho no tiene lógica salvo que no es que sea más productivo sino que produzca más que es muy distinto lo apuntaba muy bien señorita pero no es que la mujer trabaje peor ni cloga peor yo creo que la mujer yo obviamente soy profesor de universidad veo mis alumnas y son tan listas como los hombres no hay diferencia ni son tan trabajadoras y tan serias como los hombres hay de todo hay hombres listos y hombres burros y mujeres listas y mujeres burras es mi experiencia no hay hombre y mujer así en genérico porque unas cobran más que otros si desagregan ve que las mujeres solteras sin hijos cobran lo mismo con los hombres como debe ser quien cobra menos son las mujeres casadas con hijos que cobran la mitad y porque las mujeres casadas con hijos cobran la mitad porque trabajan no que trabajen peor trabajan menos horas de promedio es decir por ejemplo no quieren determinados turnos por lo que sea porque criar a los niños llevarlos a la escuela pero no quieren determinados turnos no quieren trabajan de promedio menos horas por ejemplo un amigo mío es directivo en un banco allí en España y por qué no ponen mujeres directoras las mujeres no quieren ser directoras de oficina porque ser director de oficina cobras más pero tienes que trabajar por la tarde no sé si me explico entonces yo lo ofrezco yo tengo mujeres muy cualificadas que hacen ese trabajo muy cualificadas son muy buenas pero no quieren ir por la tarde porque dicen por 200 euros al mes me suben el sueldo no quiero ir por la tarde me explico o no aceptan movilidad si una mujer de promedio que hay de todo todo tipo de casos pero estamos hablando siempre de promedio cuando decimos la mujer como el hombre hablamos un promedio hay todo tipo de cosas cuando dicen señorita Vicario la mando a Guayaquil por ejemplo a trabajar y la asciendo señorita Vicario está soltera sin hijos probablemente vaya señorita Vicario está casado o tiene niños voy a dejar mis hijos con mi marido que es un burro y los voy a dejar aquí me voy a estar yo solo no los voy a quitar de la escuela ahora mitad de año no es mi compañía y de barra conmigo no ¿qué pasa? los ascensos laborales normalmente no son de pasar de trabajar abajo a ser muy jefe normalmente la señorita Vicario si la ascienden pasa de cobrar mil a cobrar mil doscientos no es que la asalten de repente a cobrar cincuenta mil eso me explico van el ascensos laboral normalmente va a saltitos no va así que de cero al infinito ¿me explico? entonces la señorita Vicario si quiere asciender cargar tiene que aceptar esos saltitos y cada saltito es irse a otro sitio distinto ¿me explico? a lo mejor trabaja en una petrolera o a lo mejor trabaja en un banco así multinacional o algo así por el estilo tienen que cambiar de sitio y usted cambiaría de sitio subiéndole el salario doscientos quezales o doscientos euros teniendo que mover todos sus hijos con usted ¿qué hacen muchas mujeres? no lo aceptan entonces la carrera en ese aspecto que es por razones machistas pero el machismo ahí no es en la economía el machismo es en la casa me explico el machismo no es culpa del empresario el empresario le ofrece el trabajo a usted es usted que lo rechaza pocos tienen machistas probablemente pero el machismo ahí no está en el mercado de trabajo el machismo está en la casa de cómo reparten el trabajo con ustedes con sus maridos novios o muy bien ahora la gente moderna no sé si me explico ¿no? es ahí donde está el fallo no es culpa del patrón ni es culpa del sistema económico al sistema económico le vienen dadas unas preferencias pero ese punto que usted toca también es la agenda socialdemócrata no sé si les queda claro sí porque la agenda la agenda socialdemócrata ¿qué hace? como le parece mal el hecho ese tienen una ley que los hombres y las mujeres cobran lo mismo etcétera por el estilo que consecuencia encarecen relativamente el valor de la mujer una cosa cuanto más cara es se vende más o menos cuanto más cara es una cosa como se vende más o menos por eso las tasas de paro entre hombres y mujeres son tan distintas y cuantas más leyes hay de este tipo más distancia hay de sueldos más distancia hay de paro no sé si me explico no sé si es justo pero repito cualquier caso deriva de las condiciones machistas en la casa no es en el mundo empresarial donde se decide eso es en la casa ustedes cuando escojan sus novios o así tienen que poner las leyes claras no sé si me explico decirles como es que va a haber que va a haber por división del trabajo doméstico y cosas por el estilo y que van a fregar ellos y van a limpiar las camisas y van a trabajar tienen que poner esas reglas a sus novios reales o impotentes desde el principio y no aceptarlas si no le dan esas cosas entonces si se lo acepta parte de culpa tienen ustedes también o no no anden con ellos buscan un novio de estos modernos así que les hacen los trabajos y así cosas así queda una cuestión más de estas del principio usted no funga como decimos en España no está de acuerdo conmigo no ¿qué? 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 en España decimos en Galicia decimos fungar no está de acuerdo conmigo ¿usted sabe que protesta tanto no? ¿está de acuerdo? somos liberales eso espero eso espero que se le quite hoy de la cabeza también bien entonces nos quedaba hablar lo que daba el socialismo y después la segunda hora es el es el republicanismo ¿qué nos queda hablar? entonces ayer estuve hablando de conceptos como la equidad y dije que no existe y la equidad no puede existir la equidad que es un concepto matemático de la justicia social que tampoco es un concepto también que es ambiguo de todo que no quiere decir nada de los derechos sociales positivos y negativos yo concluí no sé si ustedes están de acuerdo que no puede existir un derecho positivo no puede existir derechos negativos pero bueno eso son no tiene que estar de acuerdo conmigo es mi postura si no están de acuerdo también pero luego que me la aclaren y que me la argumenten me gusta saber también como parte de esta clase es para que aprendan ustedes también a argumentar a favor en contra mía yo soy yo soy soy profesional soy malo y así pero soy profesional aún soy como un boxeador viejo y decrepito pero aún sé pelear es místico entonces digo se trata de que entrenen nunca vieron como entrenan en los gimnasios así como cojo un boxeador viejo y pelean con él claro los jóvenes pues de eso se trata que se entrenen entonces si quieren entrenarse pues ya saben vayan argumentando y tienen que aprender retórica tienen que aprender artes a discutir a montar un argumento en el momento y es saber discutirlo sobre la marcha formará parte de su trabajo futuro sean abogados politólogos esas cosas van a van a tener que necesitar saber defender un juicio saber argumentar tipo de cosas así tienen que saberlo una discusión sindical o así tienen que aprender estas cosas bien hay otros conceptos y después hay todos los conceptos derivados la sociedad democracia bebe todos estos conceptos que les dije ayer y bebe conceptos derivados de la llamada economía del bienestar ¿conocen la economía del bienestar? ¿qué? economía del bienestar no el welfare state la economía del bienestar pigú, mishan estas cosas todas las estudiaron ¿o no? la economía del bienestar por ejemplo el libro clásico de pigú impuestos pigobianos ¿qué se trata? estas doctrinas son las que dicen cómo se puede hacer para distribuir la renta cuál es la asignación eficiente de la renta yo creo que no hay una asignación eficiente de la renta ellos lo que hacen es ver la forma esas cosas que le dicen del óptimo de Pareto y otras cosas todas así pero yo no creo en ninguna de ellas yo se lo aviso son de los neoclásicos son de los chicagos esta gente toda que le gustan esas cosas a mí no me gusta pero hay pero es una filosofía la idea de que se pueden hacer comparaciones intersubjetivas de utilidad ¿saben a qué me refiero? ustedes cuando hacen una política social dicen vamos a quitarle tantos quezales al rico para dárselos al pobre cuando lo hacen es porque están haciendo una comparación de utilidad diciendo el quezal del rico vale menos que el quezal del pobre es decir el pobre le va a sacar más uso el quezal que el rico por lo tanto el euro está mejor redistribuido el euro quitándole al rico y dándole al pobre eso es una comparación intersubjetiva de utilidad es decir que hay una persona el gobernante que compara las utilidades de dos personas y dice que su dinero vale menos que el de él ¿me explico? pero ahí si tiene una lógica porque vamos por la idea del valor marginal después de cierto o sea si soy rico mi millón uno vale menos no si lo ves desde fuera sí si lo ves internamente no no se me explico es que ahí está el fallo la economía del bienestar es desde fuera es decir que hay como un sabio el decisor el legislador el estado que compara su utilidad y la señora vicario compara y dice la señora vicario necesita más el dinero que usted o usted necesita más el dinero que la señora vicario entonces según sea ese reparto coge el dinero de la señora vicario y se lo da usted o al revés pero usted el cálculo no usted la el valor marginal de su dinero es para usted no para mí no se me explico y usted puede ser perfectamente un avaro le gusta contar los que sales y ponernos allí en la uno de mis ídolos el como le llaman aquí el tío Gilito el tío de Pato Donald el tío Mapato rico Mapato que a mí me gusta mi ídolo se lo pongo allí en vídeos a mis estudiantes en España así para que lo vean así como acumula oro pues rico Mapato rico Mapato seguramente valora él más su euro que a lo mejor que a lo mejor un asceta así estos ermitaños que se van a la montaña a orar y que desprecian la riqueza así como San Francisco no se me explico rechazaba el dinero como era Bill y no quería nada de esto no se me explico como el papo moderno que dice que es el estércol del demonio si usted para usted probablemente su que salva valga más que para Francisco el otro el otro rechaza el dinero y usted lo quiere mucho no se me explico sé que es un caso extremo pero es que esa comparación nunca se puede hacer porque solo la sabe usted no se me explico la comparación de la economía del bienestar es desde fuera es una persona un experto un fiscalista que decide cómo hay que repartir ese dinero y ese es el fallo porque la comparación dice que entre su utilidad y la de ella no decidir yo en el medio y de estas ideas todas de reparto de la renta de cosas todas así nace el bienestar y nacen todas las teorías por ejemplo de los impuestos progresivos sobre la renta qué tipo de impuesto tienen aquí en Guatemala lineal progresivo como es progresivo o sea cuánto progresivo no eso es proporcional saben distinguir no un post proporcional puede ser por ejemplo del 25% según este sistema quien más gana más paga es decir si yo gano mil quetzales pago 250 si gano 10 mil pago 2500 pero siempre es el mismo tipo progresivo es al que gane mil quetzales 5 al que gane 10 mil 10 al que gane 20 mil 15 esto es progresivo qué en Guatemala es progresivo creo que sí casi todo el mundo es progresivo a mí lo lógico bueno lo lógico es que no hay impuesto ninguno yo no quiero estar en todo caso como decía en Ranzo o los randianos estados financiados por loterías o como el estado de Mónaco como saben no tiene impuestos se financia por el casino una parte de la ganancia del casino es lo que financia lo que financia Mónaco no hay impuestos pero todas estas ideas de equidad y de economía y bienestar es donde vienen todas las teorías políticas que tenemos hoy que son socialdemócratas básicamente todos los estados modernos de bienestar los estados sociales financiados con impuestos de este estilo son de corte socialdemócrata porque tienen una intención igualadora se trata de que la gente gane todo lo mismo o por lo menos redistribuir la riqueza de los más ricos son los más pobres es un principio pues de comercio y bienestar y un principio socialdemócrata entonces por un lado tenemos todos los impuestos todo el sistema fiscal que supuestamente es igualador el caso más llamativo por ejemplo es el de Suecia que es el paradigma de los era mejor dicho Suecia ahora ya no hace tiempo que la gobierna a la derecha que no gobierna a los socialdemócratas pero durante muchos años fue el paradigma de todos los socialdemócratas del mundo porque era un estado así como muy social tenía impuestos del 55% para los ricos y repartía así mucho la renta estaba de crear un país igual pero eso es un dogma socialdemócrata y el otro dogma socialdemócrata no es la economía del bienestar es el estado del bienestar es el welfare llaman ustedes es un impuesto progresivo del régimen general del 5% además de impuestos con sus impuestos además de establecer transferencias establecen una serie de servicios sociales me llaman así servicios sociales entonces los estados modernos no son socialistas pero son casi socialistas son socialistas que llamo yo parciales es decir por ejemplo el mundo del dinero es socialista o capitalista como hablamos ayer el mundo del dinero es socialista toda la creación de dinero el sistema bancario y todo eso es un sistema socialista estamos de acuerdo la educación es socialista o capitalista socialista en buena parte la sanidad socialista en buena parte no las pensiones ¿qué sistema de pensiones tienen aquí? mixto de reparto de capitalización ¿saben cómo lo es? ¿cómo es aquí? sí, pero ¿cómo es el sistema de reparto aquí? ¿cómo es el sistema de financiación de las pensiones aquí? de reparto reparto capitalización ¿saben distinguir? ¿no saben qué sistema de reparto no de capitalización? ¿nunca le explicaron eso? en todo el mundo creo que son de reparto menos en Chile menos en Chile y después algún país de Centroamérica no sé si Nicaragua pero por eso me preguntaba si aquí como lo tenían reparto es lo que se ingresa en el Estado los gobernantes les quitan todos los meses una cantidad de dinero de su trabajo partes se lo quitan a su nómina partes se lo quitan a su patrón ¿qué? bien pero se gastan el año no sé si me explico lo que se ingresa en el año se gasta en el año como decimos nosotros Cristo ganado Cristo papado o sea dinero que se gana dinero que se que se gasta en el mismo en el mismo año por lo tanto no hay ahorro salvo que tenga alguna cosa que se llama fondo de reserva de la seguridad social que si os explico es otro tipo más pero bueno bien y hay sistemas de capitalización cada obrero cada trabajador va poniendo todos los meses en su cuenta una suma esa suma se capitaliza y a lo largo de su vida cuando se jubilan pues tienen una suma acumulada a capital compuesto es muy elevada bien por eso se pregunto si es mixto pero cuidado puede ser de reparto obligatorio y de capitalización voluntario o puede ser que el sistema sea las dos cosas a la vez de forma legal no se me explico algunos países por ejemplo los países como Holanda o países como Gran Bretaña o así tienen sistema mixto tienen una parte de reparto un mínimo y después las empresas y el trabajador pagan otra parte y cuando van a cobrar parte se lo paga el Estado y parte se lo paga su propio fondo de pensiones eso más o menos lo entiende pues al día de hoy en casi todos los países del mundo el sistema de pensiones es público casi todos ellos de reparto básicamente se opera como un sistema de impuestos es decir sistema de pensiones modernos lo montó Bismarck cuando desarrollan después el nudo americano y todos los países estaba pensado para los obreros pagaban estaban pensando cuando empieza el sistema como funciona el sistema son 30 millones de obreros a pagar ¿cuántos a cobrar? en el primer año casi ninguno unos miles no se me explico ¿cómo opera el sistema? 30 millones de obreros le pagan a lo mejor a 10 o 20 mil personas que son las primeras en jubilar ¿sí o no? ¿cómo opera ese sistema? como un impuesto o sea es dinero que recauda el Estado para sí mismo porque recuerden el dinero de los sistemas de reparto no se guarda se come en el año o sea las pensiones que cobraran ustedes en un sistema de reparto serán las que sus nietos decidan no hay nada guardado no tienen una hucha llena de dinero guardada no hay nada de eso no hay nada tendrán lo que digan sus nietos que hay que cobrar nada más y nada menos ¿me explico? pagarán lo que les dé la gana a ellos con otro truco la de jubilación en Alemania de Bismarck eran 65 años la esperanza de vida de 55 opera como un impuesto para los pocos viejos que quedaban vivos les pagaba así una pensión pero eran pocos y eran muchos a pagar porque la pensión de reparto no da derechos no sé si me explico si ustedes mueren no lo quiera Dios con 64 años 11 meses si 29 días ¿qué les pasa? no cobran nada de todo lo que pagaron en su vida no cobran nada entonces por eso funcionaba así el tema de pensiones en los países de mi entorno es el principal gasto con diferencia del estado moderno con muchísima diferencia del segundo los estados modernos lo que más gastan en occidente son en pensiones mucha diferencia es más de la mitad del gasto público español pensiones son muy importantes y además explican muchas cosas por ejemplo son fuentes de capitalización y de muchas otras cosas si el sistema estuviera bien llevado yo defiendo el sistema de capitalización no de reparto ¿conozcan la regla del 72? no sé si es 70 o 72 no la conocen 70 o 72 no me acuerdo ahora supongamos 72 es una regla matemática dicen la cantidad de años que hace falta para duplicar una inversión dependiendo del tipo de interés me estoy explicando es decir al 1% supongamos que una inversión un depósito en el banco o una inversión nos renta al 1% ¿eso qué quiere decir? que hacen falta 72 años ponemos mil quetzales al 1% 72 años tenemos dos mil quetzales a ver esto es una regla que nos enseñan las facultades de economía para para calcularlo a simple vista no es exacto no se me explico para hacer lo exacto tiene que coger una calculadora y empezar a hacerlo pero es bastante es bastante aproximado pero visualiza enseguida la cosa ¿me explico? mil quetzales al 1% 72 años dos mil quetzales si fuera el 2% en 36 años ajá entonces duplicaría y al cabo de 72 años ¿qué tendríamos? cuatro mil ¿y al 3? ocho mil ¿y funciona si pongo el porcentaje a la mitad? o sea si digo pongamos en 36 años al 2% igual me daría no 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 a ver lo que digo a este interés 70 no usted divide 72 entre el tipo de interés entonces le da el número de años que hace falta para duplicar una inversión quiero decir al 2% usted solo necesita 36 años para duplicar los quetzales ¿me explico? pero si la inversión sigue siendo a 72 al cabo de ese periodo tendría 4 mil a 3% ¿y a 8 mil? 8 mil ¿pero por qué? ¿por qué crece tan? ¿qué? ¿por qué crece tan abrupto? porque 32 entre 3 duplica el dinero cada 24 años a los 24 años tiene 2 mil a los 48 4 mil y a los 72 vuelvo a duplicar 8 mil ¿me explico? bien al 4 16 a 5 a 5 bien esto digo como discreción para que vean cómo funcionan las cosas ¿esto qué quiere decir? los temas de pensión los grandes capitales del mundo son fondos de pensiones los capitales estos capitales sin rostro que les explican y así los grandes capitales capital más grande del mundo el fondo más grande del mundo ¿cuál es? fondo de si no recuerdo mal el fondo de pensiones de los funcionarios de California ¿es el capital más grande del mundo? yo creo que sí o ese o de los profesores de universidad americanos calculen por ejemplo un millón números redondos que haya un millón de funcionarios o de trabajadores públicos de California pagando cada uno de ellos 150 dólares por mes que es bajo en realidad se paga bastante más por 12 años ¿cuántos tenemos? ¿qué? tenemos mil 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 ochocientos millones de dólares cada año capitalizando ¿me explico? esos son los grandes capitales bien ¿cómo funciona eso? que son fondos de pensiones para su jubilación ¿estamos de acuerdo? bien ¿cómo funcionan esos obreros? esos funcionarios normalmente lo que hacen es juntan el dinero y contratan un broker van a esos lobos de Wall Street que se miran en la televisión y así y dicen mira nosotros no sabemos de esto gestiónalo tú te damos los mil y pico de millones y los gestionas tú y tú te llevas una comisión normalmente normalmente va depende normalmente va a porcentaje por ejemplo lleva el 2 o el 3% de los beneficios pero estamos hablando de cifras enormes estamos hablando de beneficios enormes por eso los lobos tuburones ganan tanto dinero bien lo que estoy diciendo es si el fondo el broker gestiona mal ustedes muchas veces dicen no es que una empresa cierra por un punto de beneficio no lo ven muchas veces así porque le pagan un chino un tal más y la empresa por un punto de beneficio cierra eso lo lloro muchas veces ¿sí o no? ¿cuál es la lógica? ¿qué pasa si el broker es bueno y en vez de ganar el 4% gana el 3% o me de ganar al 4% gana al 2% por dos puntos ¿qué le pasa? ocho veces menos la pensión del obrero es ocho veces menor ¿me explico? por un punto por dos o tres puntitos cada puntito que pierda es la mitad ¿me explico? porque el obrero mete el dinero en el fondo y cuando se jubila dentro de 50 60 o 70 años pongamos por ejemplo estamos hablando de números redondos pero para acá lo mismo le dicen si el fondo fue bueno y le pagó mucho a los obreros y fue así muy verde y estas cosas todas así gana un punto menos un punto menos ¿qué implica? la mitad de una pensión ¿me explico? que en vez de cobrar mil quefares cobran 500 eso el obrero normal no lo sabe pero el sugerente sí ¿me explico? por eso no pueden andar con muchas bromitas no hay que vamos a pagar más a los obreros o cosas por el estilo si pagan más a los obreros quien sufre es esto y el gestor del fondo ¿qué hace? hay usted ese muy bueno que quiere pagar a mis obreros me quito el dinero de ahí ¿me explico? porque si no quito el dinero de ahí mis obreros me pagan la mitad cuando se jubilen ¿entienden o no? cuando le explican que son duros de corazón es porque son duros de corazón por esto porque con ellos también serían duros de corazón es decir el broker si es bueno los obreros le quitan a él la gestión ¿me explico? ¿están entendiendo lo que estoy diciendo? y digo porque buena parte de los sistemas de pensión privados del mundo funcionan así con el ahorro sindicado de millones de obreros hagan los cálculos si quieren son redondos los cálculos son redondos hay que descontar muchas cosas como descontar la inflación otras cosas pero bueno en términos brutos es así algo coquetar ahora entienden por qué son duros de corazón y por qué hay que ser duros de corazón si se vuelven buenos ¿qué pasa? la gente sufre las que no saben probablemente pero claro ustedes como siempre cuando ven las películas de Wall Street y el lobo de Wall Street ven solo parte del cuento que no quiere decir que el lobo de Wall Street sea bueno pero solo ven parte del cuento hay que ver otra parte del cuento también que con ellos tampoco hay piedad bien esto es lo que lleva sistemas públicos de pensiones sistemas públicos de sanidad sistemas públicos de educación sistemas públicos de atención a la pobreza yo soy contrario al estado de bienestar obviamente soy contrario todo el estado también soy contrario al estado de bienestar yo creo normalmente en soluciones privadas para atender todas estas cosas como vamos a ver pensiones privadas educación privada sanidad privada y ayuda a los pobres privados que funcionan muy bien les recomiendo sobre este tema si quieren un libro de David Beito de Voluntary City si está en internet David Beito explica de Voluntary City cómo son los sistemas privados de atención a los pobres mucho más eficaces que los estatales basados en las carities en ONGs y organizaciones caritativas de corte privado de todas todas partes la mayor parte de los sistemas que estudian ustedes por ejemplo la educación no son sistemas pensados para ayudar al pobre la educación para que está pensada la educación pública para educarlos y darles de leer para que creen que está pensada la educación pública para que te venden del sistema del Estado es el sistema central supuestamente se venden como ayuda ¿cuál es el currículum de un chico o una chica como ustedes que estudian en la escuela? el contenido ¿qué es lo que estudian? matemática por ejemplo es una disciplina enormemente manipuladora ¿qué más? idioma idioma a ver estudian la lengua del Estado estudian la lengua del Estado ¿sí o no? la historia del Estado la geografía del Estado la geografía es la más manipuladora de todas con las matemáticas y parecen las más las más simples ¿cómo se manipula? la geografía porque la geografía es la que les hace a ustedes tener una visión geográfica del Estado es decir ustedes en su infancia seguramente les daban un mapa de Guatemala de plástico lo tenían que cubrir ¿a qué sí? y dibujar y en vez hasta que les quedaba en la cabeza grabado el mapa es que el Estado no existe su visualización es un mapa un mapa un censo y un museo como bien se explica Benedict Anderson comunidades imaginadas la idea del Estado es imaginada y se construye a través del mapa pero ustedes estudian repito historia del Estado geografía del Estado lengua del Estado religión o ética del Estado algunos países son confesionales y enseñan una religión en las escuelas otros enseñan una especie de ética cívica que es la que les gusta a nuestros amigos así que consiste básicamente en ser buenos ciudadanos pagar impuestos obedecer lo que los mandan los gobernantes ¿no? y después en las historias como matemáticas muy sesgada yo si les gustan estos temas les recomiendo un trabajo de Julio Pascual o si no uno de Maurice Kleene el fracaso de la matemática moderna que explica cómo las matemáticas están pensadas para un motivo la matemática está pensada para separar a los padres de los hijos es la que dice esa cosa a ver si me explico la matemática moderna no sé qué tipo de matemática estudian aquí en mi país estudian matemática muy abstracta estudian la matemática menos útil que existe normalmente se estudia matemática pues esto hay matemáticas que son útiles para una persona común quiero decir no por un matemático pues calcular superficies calcular hacer sumas restas de cosas calcular tipos de interés para una compra una venta ese tipo de cosas sí que se usan en la vida cotidiana son las matemáticas que estudian estudian por ejemplo matemática financiera de operaciones corrientes es decir cuánto me va a costar en las cuales enseñan cuánto me va a costar una hipoteca si la compro cuánto me cuesta financiar un carro hacen ese tipo de cálculos o estudian matemática moderna esto es cálculo diferencial matriz y cosas así por el estilo ¿qué? ah estudian la moderna estudian moderna ¿no? ¿y para qué va la matemática moderna? la usaron alguna vez en su vida no la van a usar no la van a usar salvo que sean matemáticos ingenieros o algo así no la van a usar en su vida ¿para qué está pensada? para cuando lleguen a su casa y tengan los deberes se las pongan a su papá o su mamá su papá o mamá no sea capaz de responderlo y decir mira que papá más burro tengo está pensado para eso porque en caso de conflicto de autoridad en caso de conflicto de autoridad quien sabe es el profesor quien sabe es el estado mi papá no que es un burro me pasa en mi casa yo no tengo hijos ni nada tengo sobrinos entonces mi hermana mi hermana estudia en una carrera también es lisa pero viene mi sobrino me enseña esas cosas mi hermana no sabe hacerlo mi hermana estudió estudió letra es germanista es filología inglesa y germánica pero sabe mucho literatura esas cosas así pero le llega con es una persona letrada llega con esas cosas mi hermana no es capaz de hacerlo nada más que burra le dicen así no se me explico ¿cómo que burra? no se me explico ¿cómo que burra? es una persona letrada con sus estudios su verdad como que es una burra ¿quién le dice que es una burra? el profesor ¿quién sabe? el niño que ve ¿quién sabe? el gobierno mira que listo ese profesor que se va a hacer estas cosas tan complicadas que no valen para nada no se me explico que además que se cambien está pesado para eso está pesado para eso mire una pregunta usted había dicho que hay que privatizarlo todo y por su postura lo entiendo pero yo sí encuentro cierto conflicto en privatizarlo desde el inicio porque por ejemplo con las personas que no tienen recursos o sea ¿cómo les va a privatizar desde la fórmula que tienen a su hijo? o sea si necesitan asistencia médica y no pueden pagarlo o sea ¿qué solución plantea usted? porque yo personalmente sí encuentro un conflicto en eso o educación yo digo ok que sea como pública hasta cierto grado y después ya que se inserten en un mercado privado pero ¿qué piensa eso? lo que estoy diciendo es que hay fórmulas privadas de atención normalmente si dejamos al mercado si dejamos al mercado de operar normalmente todo es mucho más barato yo por ejemplo repito yo no tengo hijo no sé cuánto cuesta pero lo que me dicen mis hermanas y así los libros de texto cuestan un montón de dinero y se los mandan comprar además creo que basta 300 o 400 euros por cada niño y por cada año libros 400 o 400 euros son 3.000 4.000 quezales por niño así a ojo ¿no? digo yo vamos a ver con 3.000 quezales o 300 euros puedes comprar una tablet o casi un iPad o una cosa por el estilo y bajar los libros de internet no es porque no los hacen así no se me explico y así no tienen que andar a comprar cada año los libros ¿por qué no los crean en internet? ya acabamos antes y va cada niño con su cosa como van ustedes todos aquí no se me explico no se me explico porque tienen que comprar cosas porque tienen que a ver si me explico cualquiera de ustedes es capaz de enseñar a leer y escribir a un niño cualquiera de ustedes y no solo eso es capaz de enseñarle las primeras cosas porque tiene que ser una cosa pedagógicamente así y hasta cierto nivel ustedes pueden educar a un chiquillo a lo mejor en cosas más elaboradas no pero hasta cierto nivel las primeras letras seguro y cierto nivel de conocimientos de algunas cosas de literatura así seguro que es capaz de dar por lo menos los básicos son capaces de dárselo ¿por qué se obliga a tener que estar en una escuela con profesiones porque los que nos gobiernan quieren que pasen por allí no solo eso quieren que pasen complicatoriamente no quieren que aprendan quieren que aprendan lo que ellos dicen que tienen que aprender que es muy distinto y si nos venden como un servicio ¿cómo se puede financiar eso? primero en Mercado Libre sería todo mucho más barato desde por ejemplo escuela por internet o seguramente incluso las barrancos o las zonas muy pobres seguramente entre todos podrían tener una pantalla de internet y seguramente ya las tienen y ahí pueden juntarse ¿alguno de ustedes sabe lo que es la catequesis? ¿en qué consiste la catequesis? ¿pero cuál es el mecanismo? yo cuando era así era los domingos o los sábados llevaba mi mamá allí y había unas chicas o unos chicos voluntarios y nos enseñaban el catecismo básicamente consiste en eso ¿no? bien igual que me enseñaban el catecismo no me podía enseñar la historia no me podía enseñar la literatura no me podía enseñar otras cosas me explico el sistema de voluntariado para los muy pobres no podía funcionar así pero ¿y funciona? y funciona mejor hay un señor que se llama Tully si le gustan estas cosas de la educación que explica cómo son las escuelas en el África más pobre por supuesto las escuelas privadas baten a las escuelas del gobierno y son más baratas ¿cómo funciona? pues si lo explica Beito funciona a través de carities organizaciones de caridad privadas que son de todo tipo históricamente históricamente el bienestar y la ayuda tanto a los pobres como a otras cosas así se prestaba a través de la familia fue una institución básica pues de cuidado de los niños y de los ancianos todos ustedes sean ricos o pobres hubo una época de su vida que eran que fueron absolutamente incapaces hasta los 4 o 5 años ustedes ricos, pobres de la mejor familia o de la peor familia son absolutamente incapaces ¿quién cuidó de ustedes? teníamos un ser desválido ¿usted cuando era pequeño o no? ¿quién cuidó de ustedes? ¿y cuál es el problema? ¿no el Estado? no fueron criados por el Estado fueron criados por sus papás y sus mamás ahí está no fueron criados y no fueron atendidos la pregunta está ¿qué es más importante? ¿comer y vestir o la medicina? ¿qué es más importante? ¿qué es que piensan? ¿qué? comer y vestir mire aquí no aquí vestir igual no importa en mi país un día de enviar no está muerto está muerto en dos horas no está muerto en dos horas si no tiene vestido está muerto en dos horas y sin comer el ser humano es una máquina bastante bien hecha también pero digo normalmente el ser humano es una máquina bastante bien hecha la mayoría la mayoría la mayoría de los seres humanos su máquina el corazón anda perfectamente 75 años sin reparación pues hay una edad que empieza como los coches empieza a variarse pero normalmente aguanta muchos años sin averías ¿sí o no? y muchos de ustedes seguramente algunos irán muchos de ustedes seguramente hace años que no pisa en un médico para una enfermedad no para una revisión para una enfermedad ¿sí o no? o no tienen que ir al médico son gente más o menos sana se ven en color porque son sanos y fuertes y así ¿no? en cambio sin comida ¿cuánto tardan en morir? una semana o unos días y con graves daños después de una semana ya quedan muy tocados muy afectados entonces ¿qué más importante? bien y comer y vestir ¿a quién se lo dejamos? ¿cómo? al mercado y sus padres van a la tienda y compran comida para usted claro es decir pero digamos que la asignación la provisión de comida y vestido es de mercado en cambio las cosas menos importantes como la educación y la sanidad que nos dicen que son muy importantes es porque se le tienen que dejar al Estado si se deja al mercado son tan baratas como la comida ustedes recuerden que la principal preocupación del ser humano en toda su historia fue comer y vestir o sea la principal problema del ser humano hasta el siglo XX era comer literalmente y había hambrunas en todo el mundo en China en Europa en Suecia en Suiza cada 20 años de promedio cada 20 años había una hambruna que moría gente por decenas de miles el mercado acabó con ese problema pues la educación y la sanidad es lo mismo la educación y la sanidad primero lo ideal sería dejarla funcionar el mercado se abarataría mucho y después caso de los más pobres pues lo mismo que la comida sociedad civil a prestar atención siempre fue así y fue así en circunstancias infinitamente peores que las de hoy entonces hay todo tipo de organizaciones privadas desde masonerías iglesias ONGs todo tipo de instituciones de voluntariado que prestan servicios sanitarios y atención ahora eso sí con una serie de restricciones por ejemplo los médicos sin licencia la sanidad y la educación están encarecidas adrede patentes yo estoy en contra de las patentes no sé si discutieron esto estoy en contra de las patentes y la propiedad intelectual en general licencias médicas la idea la idea de por qué tiene que haber un cupo restringido de médicos porque no es médico quien quiera a la política se puede dedicar a quien quiera ¿no? ¿sí o no? pues a la medicina también es un viejo debate yo lo recomiendo si le gusta este tema un señor que se llama Estaz ¿lo conocen? ¿pero por ejemplo yo en este momento no podría recetarle a un niño que está desnutrido medicinas para no puede legalmente porque hay personas que dan más felicidad que yo para hacer su trabajo sí es que como en todo hay calidades es decir yo no sé aquí yo normalmente cuando tengo una cosa que veo que no es grave voy a mi farmacéutico o le pregunto a mi madre mi madre me hace un caldo me hace una tisana y ya me cura si veo yo y eso ya lo vemos todos que es más grave pues voy a un farmacéutico me da una receta si veo yo que ya es más grave voy a un médico y dependiendo del tipo de médico a ver si me explico según el tipo de gravedad que vea pues voy a un médico normal o voy a un médico ya más especializado o cosas por el estilo ya voy yo graduando las cosas lo que digo yo es que para darme una tisana las madres siempre atendieron a los hijos sin tener título de médica ni cosas por el estilo lo que trato yo es de graduar esto ahora parece que hasta incluso para una que tiene usted tos o una cosa menor hay que llamar a un médico y eso es lo que estoy en contra Estaz tiene un libro muy bonito que se llama La teología de la medicina digo si le gustan estas cosas Estaz es un gran libertario ya murió hace unos años pero es un gran libertario norteamericano entonces él era psiquiatra tiene un libro que se llama así La teología de la medicina explicando como los médicos hacen licencias y regulaciones por ejemplo reducen el número de médicos le ponen barreras a la entrada de médicos de otros países para que no puedan venir de otros países para tener menos médicos y poder ganar más y lo mismo pasa con las medicinas con otro tipo de trabajos se dicen a los médicos esto se enfada mucho pero es así regulan el número de médicos para que no tengan competencia médica ya desde el inicio en muchos países tienen cuota para acceder a médicos en mi comunidad en mi estado en Galicia cada año 800 chicos quieren ser médicos y solo dejan entrar 300 ¿qué? salir salen casi todos porque al final es una nota de corte tan alta que es los que entran acaban solo dejan entrar 300 y así tienen salarios altos tienen trabajo asegurado de salir pero los tiros pero dejan a 500 fuera y sobre todo encarecen la sanidad y compitan después los médicos en calidad así me explico si usted tiene un brazo enyesado pues a lo mejor que un médico normal le vale si usted quiere una enfermedad ya más grave ya quiere ir a un médico mejor pues ya nosotros lo pedimos no somos estúpidos ya nos vamos como en cualquier otra cosa si queremos aprender las leyes llamamos un maestro si queremos aprender alta teoría económica pues llamamos profesores de universidad no usan la misma cosa la enseñanza igual que la enseñanza no es igual la sanidad tampoco es igual hay muchos tipos de sanidad de muchas calidades y categorías entonces digo lo que encarece son estas regulaciones después lo que queda es toda la idea de la asistencia a los pobres a mí lo que me preocupa de la asistencia a los pobres estas cosas así es la idea de derecho lo decía ayer yo entiendo que es un deber moral ayudar a los pobres y a los necesitados un deber moral pero no que el pobre tenga derecho a reclamar un sustituto no se me explico por lo que decíamos ayer yo entiendo que se deben ayudar a las personas y que es una no sé randiano y los randianos son más malos los randianos dicen que no hay que ayudar a nadie ¿qué? en teoría ellos creen que no pueden ayudar a un canal todo el tiempo que ayudan a ellos ahí está pero no no les gusta eso de la ayuda yo creo que sí que para mí es un deber moral entonces ayudo y doy limosna a los pobres y esas cosas ¿qué? voluntario y eso lo defiendo yo y a través de otro tipo de asociaciones y cosas que funcionan de este estilo el problema muchas políticas de este estilo es que rompen la idea de tiempo estudiaron alguna vez el tiempo el tiempo estudiaron el tiempo como categoría de la acción estudiaron el tiempo en tiempo y la política el tiempo es una categoría de la acción y la preferencia temporal es un factor ¿quién les habló? la idea de tiempo aplicada a la política y la idea de tiempo aplicada a la sociedad la idea de la preferencia temporal es la medida en que preferimos un bien presente frente al bien futuro el mítico experimento que le dan a un niño un caramelo hoy le dicen toma un caramelo ahora o toma dos dentro de una semana ¿qué? no hay dos tipos de niños el que lo come ahora y el que lo come dentro de una semana el que lo come dentro de una semana normalmente es el que le va bien después es el que se hace rico porque es capaz de privarse ahora de un bien para tener más en el futuro o sea tiene el concepto de preferencia temporal y de ahorro y de capitalización el capitalismo se basa en eso en ahorro y en capitalizar no gastar ahora para tener más dinero el día de mañana esa es la idea del capitalismo de ahorro y las sociedades todas ellas tienen un nivel de preferencia temporal cada sociedad hay sociedades por ejemplo que son muy muy gastadoras que así como llega el dinero lo gastan y hay sociedades que son muy ahorradoras por ejemplo los chinos son los pueblos más ahorrador del mundo el chino vive con la mitad de lo que gana el resto lo ahorra y no lo gasta lo pone y capitaliza de esa capitalización ¿dónde salen? los bienes futuros las máquinas los tractores eso ya se lo explicaría supongo ¿no? ¿no? eso los chinos no pero el proceso de capitalización sí ¿cómo se lo explicaron? como que hoy pospongo consumo para después amasar más capital y poder inventir bien porque un suizo y acabo con este ejemplo después continuamos déjame ponerse el ejemplo ¿ustedes se lo contarán una vez o no? un obrero suizo imaginemos un trabajador suizo y un trabajador del Congo ambos son dos personas dos seres humanos igual de inteligentes igual de trabajadores y cosas por el estilo ¿en qué se diferencian? en que el suizo trabaja con un trator base y ferguso o tiene un trator yondir y trabaja ocho horas o diez horas con su trator y produce mil kilos de maíz trabajador del Congo también trabaja diez horas pero trabaja con un buey de esos cornudos así todos flacos y con un arado de madera trabaja diez horas pero solo produce cien kilos de maíz la diferencia entre un país rico y un país pobre es esta que el suizo trabaja con un trator y el otro trabaja con un buey no sé si me explico es decir que la fuerza física del suizo se multiplica por mil con esa máquina y hace él solo el trabajo de mil hombres de antes el del Congo solo tiene un buey entonces su fuerza se multiplica por cuatro o cinco nada más ¿me explico? y produce menos el problema es ¿cómo obtiene el suizo el John Deere y por qué otro sigue con el buey? ¿por qué es el tiempo? ¿por el ahorro? por el ahorro a ver Robinson llega y solo tiene no tiene nada solo tiene las manos y todos los días agarra cocos y todos los días lo único que hay para comer solo hay cocos y solo tiene sus manos entonces todos los días agarra diez cocos y todos los días come diez cocos y así día tras día un día se le ocurre una idea si tuviera un palo y una liana podría agarrar los cocos de abajo y agarrar más cocos en el día pero no tiene tiempo porque tiene que ir a otra punta de la isla con una piedra a cortar una rama y después ir a una liana a un árbol y hacer una red para agarrar los cocos suponga pero eso necesita un día y él no tiene un día entonces sigue todos los días agarra diez cocos come diez cocos otro día se le ocurre voy a pasar necesidad voy a sacrificarme cada día voy a agarrar diez cocos por eso voy a comer nueve y así hace todos los días y cada día guarda un coco al cabo de diez días ¿qué pasa? entonces ¿qué puede hacer? ir a buscar otra cosa a la ira puede pasar un día comiendo sin trabajar y ese día comiendo sin trabajar lo dedican a hacer un bien de capital que es el palo el palo es el primer bien de capital ¿me explico? nosotros no trabajamos con las malas trabajamos con bienes de capital y somos más ricos cuanto más sofisticado es el bien de capital te lo explica muy bien Bombard pero Robinson solo puede obtener el palo si ahorra ¿me explico? pues el suizo tiene el yondir porque él sus abuelos y sus bisabuelos ahorraron para que tuviera el yondir ¿me explico? primero empezaron haciendo arados de metal después pasaron haciendo carros más sofisticados hasta que pudieron ahorrar lo suficiente como para poder financiar un trator por eso es tan importante el ahorro y por eso es tan importante el tiempo bueno pues el estado de bienestar aniquila el tiempo porque buena parte de los ahorros humanos eran como vimos antes para las pensiones también la cantidad de bienes de cocos de tratores fábricas centrales eléctricas que se pueden financiar con el ahorro de sus funcionarios como les dije antes ¿me explico? si ese ahorro en vez de ser ahorrado a largo plazo es comido en el año le pasa como a Robinson que no da ahorrado nunca no da mejorado nunca ¿me explico? entonces los sistemas de pensiones los sistemas de educación de sanidad rompen la idea del tiempo porque hacen que la gente no ahorre la gente antes ahorraba para una enfermedad la gente antes ahorraba para pagar la educación a los hijos la gente ahorraba para tener un ingreso cuando era viejo ahora no el estado te lo da la consecuencia es que la gente ahorra menos el ingreso del año se gasta en el año no hay ningún ahorro por lo tanto las sociedades se descapitalizan pero es tan importante y soy yo tan crítico con el estado de bienestar no solo por factores morales que destruyen la moral de las personas la costumbre a que no es capaz de valerse por sí misma ni de trabajar sino que descapitaliza las sociedades por eso yo tan crítico con estas ideas socialdemócratas y socialistas la república es una ideología nueva yo no la considero socialista como tal socialista porque teóricamente tal como la entiendo yo puede derivar en cualquier cosa la república el republicanismo mejor dicho es una filosofía política que yo entiendo desde fuera de lo poco que sé de ella que se refiere a una reordenación no de la política pública sino del propio gobierno no se me explico y después eso sí puede derivar en políticas públicas de una forma u otra pero en principio yo creo que a priori no se posiciona sobre lo que tiene que hacer el gobierno es una república es un sistema filosófico una ideología dedicada a crear una especie de gobierno bueno o de un gobierno pues no dominante o de un gobierno bien estructurado con sus equilibrios no se moja en eso las ideologías que estuvimos viendo el socialismo pues el liberalismo el conservadorismo etc se refieren a que es lo que el estado debe hacer y no entran tanto en como el estado está organizado dentro el republicanismo sí tenemos una filosofía política ellos dicen que es antigua yo la veo en el final del siglo XX la veo en una serie de autores por ejemplo Quentin Skinner tiene un libro que se llama los religios del pensamiento político moderno muy bueno ese libro no es especialmente republicano pero bueno tiene una serie de libros por ejemplo tiene un libro reciente traducido que es algo antiguo se llama Republicanismo por ejemplo tiene un libro muy bonito sobre Maquiavelo se llama así el mítico Maquiavelo de Skinner Maquiavelo es uno de los ídolos de los republicanos un señor que se llama Mauricio Viroli por ejemplo también tiene un libro que es Diálogos sobre la República tiene un libro muy célebre que seguro que al señor le gusta que se llama Por amor a la patria y tiene también un libro sobre Maquiavelo que se llama La sonrisa de Maquiavelo general son estudiosos de la época de las de las repúblicas italianas un señor que se llama Pococ del cual probablemente su hora más acabada sea el momento el momento maquiavélico que se llama la tradición se llama dos puntos la tradición republicana atlántica llama así el libro se llama Gordon Wood ¿conocen otros autores? estos son los republicanos no Petit es decir los republicanos Petit es una secuela de ellos si ven el libro de Petit vea que los cita a todos ellos ¿cómo? Gordon Wood porque estudió la república norteamericana se llama así la revolución norteamericana por ejemplo hay más o está de moda por ejemplo Cass Cass Einstein por ejemplo es el asesor de Obama es un asesor jurídico de Obama un libro que se llama Un pequeño empujón o seguro que es un libro muy republicano que se llama El costo de los derechos Cass Sasten se hacen así los republicanos después en cada país tienen los suyos por ejemplo en España está Elena Béjar está Julio Peña podemos Enric Domènech hay un montón de gente cada país tiene los suyos y después claro toda esta tropa sale un chico que se llama Petite tiene esta joya que tengo yo aquí que lo quiere yo mucho este libro ¿qué? a ver para mí lo que más me gusta es Viroli no me gusta ninguno pero me gusta es Viroli de todos ellos digo por si vosotros a tener preferencia las mujeres de Maquiavelo por ejemplo o lean este el republicanismo para mí es incluso más claro que Petite está en inglés incluso estará en PDF republicanismo si lo quieren leer está traducido el castellano también si quieren desde hace un mes además la traducido el castellano bien el libro más popular es el de todos ellos es el de Petite por varios motivos es una síntesis así relativamente reciente de la doctrina republicana es una síntesis en mi entender de la izquierda republicana no de la derecha republicana Viroli es derecha republicana no es más derechas que otro por ejemplo podemos leer aquí el ideal de libertad como no dominación debería resultar también congenial con el socialismo también no no por eso digo pues ya se ve el palo ¿no? ¿qué? ande en Petite en la crítica de la esclavitud asaladeada ya veo yo como es como es el señor y por supuesto recomienda una mayor intervención del estado en la economía ¿verdad? hay un montón de cosas así digo yo no no yo no tengo nada en contra se lo digo que es un autor el republicanismo no tiene que ser socialista pero tampoco excluye el socialismo no sé si me explico y este señor no lo excluye y le gusta el socialismo cual no tiene nada de malo que consiste la doctrina en mi opinión primero es una admiración por una serie de formas políticas de la antigüedad ellos reviven una serie de formas de políticas de la antigüedad una serie como dice Poco una serie de momentos históricos en los cuales ellos se inspiran teóricamente deberían inspirarse en Grecia es raro que se inspiren en Grecia pueden reclamar algún tipo de herencia republicana por ejemplo en Atenas pero normalmente no les gusta mucho porque Atenas era una sociedad enormemente imperialista era una sociedad esclavista estaba siempre metida en guerras entonces estaba siempre metida en líos y banderías y cosas por el estilo entonces normalmente aunque podrían hablar de alguna tradición bueno si hombre le citan el mítico los míticos discursos que aparecen en la historia de la guerra del poloponeso de Tucídides y cosas así pero bueno el primer momento yo creo que el momento que más le gusta a ellos de la antigüedad es la Roma republicana la más edad como le gusta a ellos pues claro los estaditos griegos había repúblicas pero también estaba Esparta ¿verdad? y había que no era especialmente era un estado así de ese estilo pero tampoco era muy republicano que digamos la Esparta pues como aquellos tenían muchas contradicciones repito Atenas era muy no era tan buena como piensan ustedes era una democracia bastante trucada que sabrán ustedes que esas asambleas que iban a votar allí todas iban a mañadas de casa supongo que lo saben ¿no? o sea el pueblo no deliberaba allí en la asamblea ¿cómo van a hablar 10.000 personas en una asamblea? multipliquen 10.000 personas por dos minutos cada una ¿cuánto le da? no era asamblea posible hablaban los cabecillas como comprenderá y la votación venía mañada de casa ya se juntaban allí los caciques acarreaban a la gente y ya les decían que tenían que votar cada uno como piensan que era además tenían una práctica que a ellos no les gustaba mucho que era el sorteo los ciudadanos sortean y ellos tampoco definen exactamente eso entonces ¿qué es lo que les gusta a ellos? la Roma republicana ¿quién les gusta a ellos? Cicerón y Polivio que son autores que conocen ustedes bien ¿qué? el señor Cicerón por ejemplo Polivio es un custodiador Roma republicana así que era en época histórica imperialista a muerte mataban galos por acciones de miles una sociedad enormemente esclavista democrática bueno a ver la constitución que les gustaba a ellos los republicanos les gustan las fórmulas mixtas de populares democráticas aristocráticas y monárquicas al mismo tiempo claro les gustaba Roma con su con sus comitia centuriata saben que los romanos votaban saben que conocen esas cosas votaban por comit tenían comicios por centurias pues supongo que saben que ya había me parece que 60 había como 60 o 70 centurias de patricios y 30 o 20 de prebellos si me explico las centurias de patricios eran muy pocos pero cada centuria valía por un por un voto saben como era el sistema dividían la población en centurias en cada centuria dentro de esa centuria dentro de ese barrio digamos deliberaba la gente y tomaba una postura votábamos que sí o que no esta cosa y el voto de la centuria por ejemplo imaginen en Guatemala zona 1 2 3 4 5 18 no se me explico no la zona 1 que vota a favor del impuesto o en contra la zona 1 delibera dentro del comicio y sale que sí la zona 2 sale que no y al final suman los votos de las cosas hay 24 centurias a favor y 50 centurias en contra no se me explico es un sistema en directo de votación pero claro estaba mañado para que siempre hubiera más centurias de patricios que de plebeyos supongo que lo saben ¿no? pues claro si tenían así tribunos de la plebe así constituciones guardianas y tenían así pues un senado así todo todo así bueno Cicerón por ejemplo manifiesta esto Bolivio dice era un corrupto estuvo inmerso un montón de casos de corrupción como Seneca como toda esta gente tan buena ¿dónde dan ejemplo a esta gente? ¿dónde era aquello tan bueno? así acabó como saben ustedes la Roma clásica siempre en guerras civiles Mario Xila César Pompeyo estaba siempre a pelear en cosas por el estilo ¿dónde está aquella cosa así? los tribunos de la plebe y esas cosas todas así como que piensan que se compraban los votos como se hacían las cosas pero claro como queda muy bien y estaba Cicerón y dice no, Cicerón estuvo juzgado tres veces por corrupción que yo sepa o sea que eso no se lo cuentan cuando hablamos de esto Cicerón y toda y se Seneca era uno de los hombres más ricos de Roma era como piensan que era como piensan que hacía aquella gente o Julio César era de la república y supuestamente defendía o Bruto y estas cosas no eran de los tipos de la república no eran de los tipos del imperio quiero decir ¿por qué es ejemplar la Roma clásica? ¿por los libros que escribió así por esa gente tan lista así como Cicerón y así Polivio o porque realmente funcionaba tan bien? Estaba en cara con todo el mundo pero claro en los libros nos cuenta así que era una ciudadanía muy virtuosa que ya están muy inspirados por un cuadro es el juramento de los Horacios de David es un cuadro mítico para los republicanos ¿no conocen ese cuadro? pues miren en internet si quieren el juramento de los Horacios es un cuadro que le gustaba mucho a David y David es el pintor republicano por excelencia es el que pintaba la diosa razón es un republicano francés pero el republicano francés del siglo de la república francesa de la revolución es el cuadro el pintor por excelencia es el que organizaba todos los fastos de la república francesa plantaba los plantaba el árbol de la república el culto la diosa razón es un cuadro muy famoso juramento de los Horacios que se miran y todos los romanos con cara de romanos así virtuosos ahí curando y otras cosas todas así ¿no? ahora está muy bien en los cuadros pero no era así como les cuenta entonces tenemos este momento pero como era como se llamaba república y así a los republicanos les gusta esta cosa porque supuestamente deliberaban mucho en aquel senado lleno de corruptos que compraban los votos y cosas por este ¿no? ¿qué? yo solo recomiendo que le hagan una novela de la época que se llama Joe Claudio es de la época del imperio pero les cuenta bastante bien cómo funcionaban las cosas porque tiene muchas referencias al pasado de Robert Graves nada más no está muy bien escrita o sea que no es de la época de la república pero es de la época del imperio o el ciudadano Silla o Silla el ciudadano es de la república les cuenta cómo se amañaban las elecciones cómo usaban las turbas para llevar a votar a la gente en la república a mí personalmente no me convence supongo los republicanos dirían que aquello era una maravilla a mí me gusta mucho semitificar estas cosas segundo momento que buscan las repúblicas italianas ¿qué tenemos ahí? muchas repúblicas la primera de todas ellas Pisa en el año mil y pico ese modelo de crear pequeñas ciudades estado gobernadas de forma no monárquica y con una serie de cosas complejas la primera fue Pisa después se extendió a todas ellas a Florencia y la que más duró fue Venecia pero todo en el norte de Italia había un montón de repúblicas de estas así hizo tu modelo justamente de época de Venecia más exquisita además tenemos un montón de autores aquí en Cardini tenemos aquí a ver tenemos un montón de gente así que es muy exquisita que es que viene así de la república de formas así de que es cosas de Pisacani se llamaba el libro de Diagnotti la república de los venecianos si quieren leer estas cosas más recientemente pues pueden leer a 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 o claro los clásicos de Burkhard la cultura del renacimiento en italia que son libros así como muy muy exquisitos el estado como una obra de arte no es de la itla de la gran Burkhard con estas cosas así pues claro estas cosas todas pues sacan a los republicanos así mucha experiencia ¿por qué? porque si se fijan los republicanos casi todos ellos sin excepción escriben o les gusta Maquiavelo sobre Maquiavelo y su época sobre todo Pococ la tradición republicana atlántica les explica todas estas repúblicas estas cosas y poco les gusta porque si efectivamente tenían formas republicanas también mixtas tenían por ejemplo Venecia creo que estoy hablando de Venecia tenían un gran consiglio consejo grande supuestamente representaba a todos los ciudadanos y supuestamente con sus limitaciones dirán ustedes claro podían solo los hombres y la pastura de una edad y culo pero bueno era un cuerpo de votación bastante grande para la época porque votaba casi toda la población masculina pues que no era así sierva o que no era extranjera hasta que en 1347 pues obviamente restringen la entrada en el consejo unos cuantos pues claro tenían el consejo de los diez el consejo de guerra de los diez una cosa así como una especie de senado aristocrático de gente deliberante y cosas y sudogo las repúblicas también tenían formas por ejemplo tenían podestás y cosas que les gusta mucho ser los republicanos los podestás que eran como que contratados que venían de fuera y además que tenían como decirles tenían que rendir cuentas eran transparentes era que yo era una maravilla de cosas estaba bien en la teoría además los venecianos eran así tenían un sistema de elección que combinaba la suerte hacían unos sorteos tenían unos turnos con unos bombos con unos jarrones llenos de votos entonces había unos electores otros elegidos y operaban mitad suerte mitad sorteo mitad votación entonces yo era una maravilla las repúblicas estaban siempre en guerra obviamente al final acabaron degenerando en camarillas de señores de señores de la guerra tipo Medici y cosas por el estilo que controlaban toda aquella toda aquella cosa ahí tenemos la maravillosa Italia de los Borgias ¿no? que escribió Maquiavelo que al final estaban como hernados por camarillas y estaban siempre peleando estaban peleando porque tenían sus dogos o sus podestazos así y peleaban por los que los llamamos capitanes del pópulo que también eran así instituciones populares por ejemplo si ustedes leen Romeo y Julieta Romeo y Julieta era eso había dos familias que se peleaban de ahí viene el amor de Romeo y Julieta eso ya lo conocen en el cuento ¿no? lo que no les cuentan es porque se peleaban las familias se peleaban porque era una república la república de Siena y andaban a pelear una con la otra no se me explico a quien mandaba de las dos estaban siempre acuchillándose en las calles así peleando unos con los otros la república ¿qué? ¿qué? no digo que no no acabo de ver yo la bondad de esas cosas que sí que tenían cosas eran cosas comerciales pero como forma de gobierno yo creo que lo interesante de esas repúblicas es que eran pequeñas y que eran autónomas y que competían entre sí pero no la forma de gobierno interna que al final repito degeneraron casi todas ellas en camarillas en familias que gobernaban aquellas ciudades las grandes familias que vemos así de apellidos viscónticos y por los tipos esas familias son las familias gobernantes de cada una de las ciudades son familias nobles o patricias al final eran camarillas hereditarias hasta el papado el papado también se le daba así el papado era de una ciudad de ese estilo también y el papa también era de unas familias y se le daba casi el puesto de padres a hijos y cosas por el estilo ese es otro momento que me gusta ¿qué pasa? una cosa es que ese gobierno no funciona mal lo que pasa es que en esas épocas sí que tuvieron teóricos políticos buenos porque tuvieron una Roma aquella tuvieron a Cicerón y esta gente toda aquí tienen a Maquiavero Gicardini tienen un montón de gente así que son teóricos de bastante de bastante altura sobre todo poco los historia muy bien pero entonces el republicano no coge de modelo mi opinión no coge de modelo en mi opinión la forma de funcionamiento de la república sino lo que dicen los historiadores de aquella zona Maquiavero por ejemplo escribe una historia de Florencia y le escribe una historia de Florencia pues muy republicana también entonces claro nos quedamos con la visión que dan los republicanos de esa república y muchas veces mitifican lo que había eso sí los históricos políticos son conocidos entonces recuperan esa etapa ¿qué otra etapa recupera? la revolución británica la revolución americana la revolución francesa aunque les gusta Rousseau a los republicanos tampoco le hacen mucha fiesta no sé por qué no les debía gustar pero la revolución francesa aunque a algunos les gustan así o citan no les hacen mucha fiesta prefiero la revolución británica de Cromwell ahí tienen grandes teóricos tienen a Milton por ejemplo leyeron leyeron la poesía de Milton el cielo el infierno todas estas cosas que le gustaban a él tanto el paraíso el paraíso perdido el paraíso perdido el paraíso el paraíso perdido el paraíso perdido Milton el paraíso perdido uno de los mejores poemas de todos los tiempos el paraíso perdido y luego el demonio el demonio da razones así como republicanas tiene unos poemas bellísimos virtuosos explica el demonio porque tiene que estar allí la función que juega Aguerno Sidney son grandes teóricos Harrington ¿se lo conocen? ¿cómo? son los que le gustan a los republicanos Harrington y su república de Oceana una utopía bien gobernada republicanamente la república de Oceana la república británica no fue un ejemplo muy bueno fueron épocas de guerras civiles fue la época de la invasión y saqueo de Irlanda por el amigo Cromwell y Cromwell porque murió a tiempo porque si no ya se quería convertir en dictador y quería hacer un montón de cosas pero como esta fue una época de efervescencia social y se empezaba a discutir conocerán a los Leberlers y a los Diggers estas cosas así que estas sobre todo los Leberlers que eran así como muy republicanos también ¿qué? debatían allí la sociedad entonces es una época de fermento social es una época de revolución incluso religiosa entonces se crean muchas sectas entonces la gente empieza a discutir de política y discuten fórmulas de este estilo y también de volver así a repúblicas de construir una república bien ordenada y de cosas por el estilo también hay un libro muy bonito se llama Utopía y Revolución de Melvin Lasky si le gustan estos temas de los debates que tenían y sobre la quinta monarquía y otras cosas así todas Lasky un gran teórico además se espía de la CIA durante mucho tiempo Utopía y Revolución si le gustan estas cosas yo digo otro modelo bueno después claro la revolución norteamericana ahí tenemos la obra clásica de Wood Gordon Wood que nos da una lectura así como muy republicana de Jefferson X que está discutida por cierto pero bueno él da una visión muy republicana de los padres fundadores de estas cosas así que eran gente así como muy virtuosa además la Constitución americana les gusta muchos pesos muchos contrapesos muchas mayorías concurrentes muchas cosas así todo muy tal división de poderes judiciales y tal y con sistemas pues de de promoción de la virtud y cosas por el estilo no yo para entender esta época yo la recomiendo para que ver la virtud que había en aquella época hay un novelista es un revisionista a mí me gusta mucho se llama Gor Vidal no sé si alguien lo conoce sí, Gor es familia de ese tío de el Gor es un gran tío primo es familia de el Gor es 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 un gran novelista que murió hace unos años es un novelista que le llaman revisionista ¿por qué? porque porque no cuenta la historia así como cuentan los libros de los padres fundadores ni cosas por el estilo cuenta la historia como como realmente fue entonces claro Jefferson Jefferson es un negrero Jefferson se acostaba con su mujer y con su cuñada pero su cuñada era negra y ella la tenía de esclava si me explico porque el padre de su mujer el padre de la mujer de Jefferson pues tenía su esposa digamos blanca pero tenía hijos con las criadas negras no se me explico entonces la mujer de Jefferson tenía una hermana que era negra y como era esclava también de ellos pues Jefferson andaba con las dos es virtud es la virtud pero tenía negro o sea que sí te nos tenías esclavizado es la virtud hombre es la virtud es ciudadano virtud es cívico entonces el viejo Orvidal nos cuenta estas cositas que no sabíamos de Washington de claro del virtuoso republicano Orvidal por ejemplo en este libro que se llama así Burr Burr fue el que mató en duelo a Hamilton si no me equivoco creo que fue a Hamilton a Michael creo que fue a Hamilton sí fue el que mató en duelo Hamilton murió en un duelo uno de los primeros de Estados Unidos murió en duelo y murió en duelo con Burr bueno pues la novela es Burr en honor al que mató a Hamilton y cuenta su vida y cuenta cómo era la época bueno pues cuenta cómo se amañaba una elección cómo se compraban los votos cómo se aceptaba esa ciudadanía digo pues si no quieren si quieren ir a historias de otros tipos también se las doy digo si quieren leer novelas pues ahí les cuenta cómo se amañaba cómo compraban los votos cómo se decían todas las cosas en aquellos tiempos tan virtuosos de los padres fundadores tan cívicos tan virtuosos y de Washington haciendo trampas y cosas por el estilo no 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 vamos a ver estoy diciendo que aquella estoy diciendo que aquella época dio buenos dio buenos filósofos dio los jefes diciendo que después aquella república ni era virtuosa ni los teóricos eran tan virtuosos no se me explico como decían nada más eso obviamente no invalida no invalida el sistema se lo estoy diciendo porque a mí esos modelos no me parecen tan buenos ejemplos nada más no invalida el sistema la filosofía republicana esto está claro yo puedo atacar a las personas la filosofía republicana no depende de quien la elaboró depende si es buena o mala filosofía solo trato de decir que los ejemplos que ellos buscan para mí no son buenos esas épocas para mí no tienen nada de ejemplar nada más que eso eso sí que es discutible ahí no estoy atacando los sistemas en ese punto a mí no me parecen ejemplares los ejemplos que ellos ponen pero estas cosas les suenan ya a todos toda esta gente tan virtuosa pues lean a Vidal Burr por ejemplo 1876 que es la siguiente novela Lincoln Washington D.C. Hollywood imperio la sexología de la historia de Estados Unidos de Gorbidal pues le cuenta de Lincoln el amigo Lincoln y así como era esclavo como era abogado de los negreros y cosas por el estilo como tenía la sífilis y se la pegó a su mujer cogida en una casa de esas digamos de mala reputación cosas por el estilo el viejo Lincoln el honrado Abby ¿no? el honrado Abby bien entonces yo si le gusta la literatura política a mí no hay para pasar unos buenos días de relax en inglés de la nada por ahí no sé si trabajan con Abby o cosas no consiguen fácil debe estar incluso en internet descorgado si quieren leer buena literatura están traducidos al castellano todas si no están en inglés por ahí bien ahora entremos en la filosofía yo digo primero los ejemplos no me gustan pero digo que buena parte de la filosofía republicana está basada en esas épocas históricas ¿estamos de acuerdo o no? sobre todo en la maquiavélica primer punto ¿cuál es el elemento central de la filosofía republicana? la libertad pero no libertad como no dominación esto sí que es común a todos los republicanos ¿de acuerdo? entonces ellos quieren critican la libertad de los liberales la libertad de los liberales es la libertad negativa libertad de no interferencia que se le llama así ¿no? ellos defienden una cosa que se llama libertad de no dominación que es más supuestamente más rica no es posible porque mi opinión mi opinión ahora discutimos yo entiendo por violencia y dominación solo el uso de la fuerza y ahora vamos a discutir este tipo de cosas ¿de acuerdo? yo soy un liberal en este sentido filosófico para mí cuando hay dominación cuando hay fuerza cuando hay fuerza o amenaza explícita increíble de fuerza no se me explico lo demás para mí no es dominación porque entonces dominación sería todo si su novio le dicen que la vayan a recoger ahora de capricho arbitrariamente para Petit sería dominación puede ser exagerado pero es que él no pone el límite a partir del cual empieza a ser dominación no dice a partir de aquí ahora voy a explicar por qué porque no hay dominación para mí todo acto es libre si no hay fuerza física bien y después podemos empezar por eso empecé hablando antes del obrero del patrón a Petit le gusta mucho hablar del empresario explotador o del marido que domina a la mujer o de la persona que hace arbitrarse por qué para mí el poder o la fuerza la dominación solo se da esa fuerza y ahora podemos entrar en debate porque no es lo mismo veamos digamos que a mí me gusta una señora que pasa por ahí por la calle voy a hablar con ella señorita tal quiere ser mi novia y tal no vete de ahí bien está ahí de acuerdo entonces a mí se me hablan dos alternativas uno a ver si la consigo de otra forma pues la invito le compro abrigos de piel de zorro le compro le regalo un coche le doy vacaciones no se me explico le invito yo venga a comer conmigo y tal vamos a cenar le regalo un abrigo un ajoyo así supongamos que así me hace caso ¿qué? bueno vale vale pero yo intento esa cosa como no me quiso por las buenas como no me quiso por las buenas yo intento así y tiene su derecho pero estoy poniendo un ejemplo y digamos que así la consigo que ande conmigo o bien la viola a punto de pistola la pregunta es es lo mismo ¿no? ¿por qué no? para un republicano sería ahí está o sea yo puedo ofreciar más bueno si me da los abrigos si me invita a cenar y siempre va a todo ah perfecto pero yo decido si bueno no espera espera igual no me gusta no solo eso no solo eso es que si usted me rechaza va para su casa igual igual que él salió no se me explico ¿cómo? no sabemos no no vamos a ver yo le ofrezco un abrigo un regalo una cosa si anda conmigo y la señorita me dice no y queda igual que estaba es decir a su casa no le pasó nada no sufrió daño ninguno bueno siempre que no usa violencia y no sea pesado etcétera hasta un punto bien pero si yo siento que ya es demasiado que ya está atrás y que ya no quiero ya no quiere no y así atrás no está usando no ahí sí en cuanto oiga uno y le rechaza su segunda oferta yo creo que es que ahí intentamos otro debate no usa la fuerza solo es pesado y supongo que hay mecanismos que no es agresivo no la sigue ni la persigue solo es pesado que la llama simplemente con bloquear el teléfono y ya está no tiene más problema pero quiero decir quiero decir pero es que él no insiste ni usa fuerza bien ahora la otra alternativa violar la punta de pistola que cambia ahí que yo hago una amenaza de fuerza una amenaza de matar o de agredir y la persona si se resiste dice que no vuelve a casa peor que estaba no sé si me explico con daño que pueden morir o con grave porque es distinto una cosa con otra para un republicano sí es lo mismo porque hay dominación en ambos casos ¿no? una cosa arbitraria o no o estoy exagerando ahora discuta yo creo que se está exagerando porque vamos a ver cuando estamos hablando de libertad como dominación es un tipo de dominación arbitraria no un tipo de coerción pues por eso estoy diciendo yo puedo manipular y salirme con la mía e interrumpir de alguna manera la esfera de vida privada de las personas para conseguir algo que yo quiero de forma deliberada en ese sentido yo puedo estar cruzando de una forma sin necesidad de sacar una pistola y manipular la situación y así estoy manipulando la situación para el republicano diría como esa persona no depende de mis abrigos y de mi comida pues ya no es libre no se me explico no, ella está dominada entonces yo tendría que seguir pagándole abrigos y comidas aunque no quisiera hablar con ella porque estaría dominada yo digo que esos casos son muy distintos para mí en un caso no hay para mí solo hay dominación cuando yo amenazo saco una pistola o un palo y agredo a otra persona no cuando domino de forma consentida digamos que ella acepta el pacto diga a ver empecemos a discutir ahí está a ver donde está el límite es que hay un límite entre la violencia y la pesadez pero eso no puede pasar en cualquier vida depende si usa amenazas o no ahí está la cosa y si viola su propiedad o no estamos en cosas así pero no estamos usando fuerza no, no si hay amenaza latente del uso de la fuerza latente no tiene que ser explícita es que es un debate puede ser que no se pase a ver si él se pase a ver si me explico aquí aquí espere aquí tenemos aquí tenemos una externalidad derivada de que no hay propiedad de los sitios si el señor que la persigue a usted quiere entrar en su edificio allá no allá hay violencia no se me explico seguir en la calle ya es un debate porque en la calle si es de todos es de todos no se me explico depende de qué distancia y lo pesado que sea supongo que normalmente entiendo lo que está diciendo pero no hay amenaza de fuerza solo es una oferta no se me explico si reiteraba ya entrará en la mala educación ya entrará en otro tipo de cosas pero vamos a ver yo por eso quiero distinguir que las no todo oferta es igual pero estará usted de acuerdo conmigo que no es lo mismo que violar a punta de pistola ¿estamos de acuerdo o no? bien entonces digo ¿cuál es la diferencia? por eso vamos a decir en un caso yo amenazo con la fuerza amenazo con un palo amenazo con la con la agresión y si usted no se pliega mis deseos usted vuelve para casa peor en el primer caso si usted me rechaza mis ofertas llega sale a casa igual que está no se me explico no es lo mismo en un caso no hay dominación usted tiene opción y su opción no es a peor es igual no se me explico la opción suya conmigo es a mejor o aceptar los regalos o quedar como está no se me explico no hay peor no yo pongo el ejemplo yo hago una oferta le digo señorita viene conmigo y le compro un abrigo de piel de zorro y usted me dirá ¿sí o no? después entramos ahora vamos a ver ¿qué ejemplos pone Petit? vamos a discutirlos ponen la esposa porque para mí la diferencia ponen también el ejemplo del patrón y ponen el ejemplo del comerciante por ejemplo que abusa por ejemplo que vende una medicina muy cara cuando hay enfermo usted está necesitado cuando hay una epidemia le vende muy cara la medicina son los ejemplos que recuerdo que pone Petit ¿sí o no? bien es que ahí está y de ahí viene mi debate filosófico con él para mí eso no hay dominación primero porque hay dos partes es decir como dije antes que es lo que no me repetí que hay dos partes el propietario de la medicina vende la medicina al precio que le da la gana pero eso es su medicina lo contrario sería dominarlo a él sería dominarlo a él y obligarlo a vender la medicina al precio que quiere en la otra parte si no se me explico la esposa la esposa vamos a ver vamos a ver vamos a ver la pregunta es ¿tengo derecho yo a esa medicina? tengo derecho yo a esa medicina a ver si me explico por eso no tengo derecho ahí está y además después si quieren esperen esperen primero déjenme explicarme después me discuten ya sé que estamos en polémica yo no tengo derecho a la medicina como yo no tengo derecho positivo a ningún bien no se me explico ahora vamos como el libertifá primero déjenme explicar mi postura y después hazme todas las preguntas yo entiendo que no tengo derecho positivo a ningún bien el bien es de la otra parte la otra parte podrá venderlo al precio que quiera eso es mi opinión y además eso tiene unas consecuencias económicas de prohibir hacer eso enormes básicamente que el producto que haya desabastecido yo les explico después lo que pasa cuando se prohíbe por ejemplo cuando se obliga se prohíbe lo que en inglés se llama price go win es decir subir los precios de acuerdo con las circunstancias bien lo mismo pasa la esposa por eso incidí tanto tanto en que haya violencia o no no se me explico obviamente yo estoy radicalmente en contra de que el esposo le pegue a la mujer que use violencia pero no es el caso que está diciendo Petit el caso que dice Petit es mi esposa depende de mi porque yo trabajo y mi mujer no cuida de los críos por lo tanto mi esposa está dominada porque no puede marcharse de casa porque si no quedarías en sustento ese es el caso de Petit y para eso es un caso para Petit aquí está esperen para Petit no es que el concepto de libertad de Petit como ustedes sabrán es distinto de un liberal yo soy un liberal o soy un libertario pero mi concepto de libertad es el de un liberal es de no interferencia es decir que yo no impido a mi esposa marchar ni uso la fuerza ni la amenazo con nada simplemente si quiere usted vaya usted con Dios ahí está esa libertad liberal la libertad republicana es más rica que esa dicen ellos es de no dominación entonces introducen el caso del esposo este caso que les acabo de decir ahora que mi mujer pues no trabajó horas vieja o lo que sea así pues tiene tantos años lleva toda mi vida conmigo y ahora me caso y me voy con una más joven por ejemplo entonces que ella está dominada porque tiene que plegarse lo que yo mande porque no tiene a dónde ir ¿de acuerdo? es un caso para Petit de dominación para Petit dominación también es cuando el patrón se aprovecha de que hay muchos trabajadores y poco trabajo y abusa supuestamente de ellos eso creo que ya lo discutimos antes también no hay dominación ninguna es lo que hay si me explico es como cuando va cuando voy a una discoteca está llena de hombres y no hay ninguna mujer la mujer abusa cobra un precio de mercado por encima de o viceversa no se me explico el caso es semejante no es que abuse eso son las circunstancias que hay en el mercado punto es lo que hay no se me explico ¿qué le vamos a hacer? no abusa es lo que hay pues el patrón dice caray pues hay muchos obreros y más barato es lo que hay no se me explico más que cuanto más barato los contratos más puedo contratar si los contratos muy caros mando muchos al par Petit por ejemplo en mi opinión no sabe nada de economía no no sabe nada es un politólogo bueno es un filósofo político pero los tratamientos económicos que hace son son de niño de primaria es decir con todos los respetos filosofía domina bien y esas cosas sí pero la economía no sabe nada o no entiende nada y la esposa es lo mismo bueno ¿por qué son dominación? para mí no lo siento mucho no 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 hay dominación la esposa puede ir porque la pregunta es tiene la esposa derecho a que lo mantenga a su marido tiene el patrón estar forzado a contratar al obrero solo porque el obrero tenga necesidad quiero decir si yo estoy necesitado que no encuentre novia puedo obligar a alguna de ustedes a que sea mi novia pues creo que no no se me explico es que estoy muy necesitado y no sé qué pues no pues así sí me dirán usted no se me explico no porque usted esté necesitado yo no tengo por qué aguantar me dirán así pues lo mismo dirá el patrón o dirá o dirá el esposo de la esposa porque aquí hay otra cosa solo vemos una parte que es lo que me petita que no entiendo en mi opinión el subjetivismo no ve que la otra parte la otra parte bueno vayamos solo piensa en la esposa el hombre tiene la obligación tiene la obligación el hombre o la mujer que puede ser cualquiera de los casos tiene la obligación de aguantar a una esposa que ya no quiere que está aburrida de ella lo que sea tiene obligación el patrón tiene que contratar a un gobernador porque solo porque está necesitado el médico tiene que prestar sus servicios más baratos solo porque no te tenga necesitado yo creo que no creo que no porque en última instancia y está el debate viola una propiedad de uno mismo si no sería esclavitud obligar o sería esclavitud lo que explicaba ayer de la propiedad de uno mismo la propiedad de darse o quitarse y es una propiedad irreductible si somos petarios de nosotros mismos simplemente podemos decir pues mire yo usted no la atiendo porque no me da la gana no se me explico o me da la plata que yo le pido o no me da la gana de atenderlo ¿me puede forzar a mí? no yo creo que no hay dominación porque ninguna de estas tres partes tiene derecho a la otra parte a que la otra parte le haga caso o la tienda no se me explico diga entonces yo siento que usted mira al mundo como que todo es de opción digamos yo puedo escoger la opción que es mejor para mí aunque sea mal en algún aspecto pero cuando yo escojo me quedo no puedo decir que estoy sin explotado si es que yo acepto lo que tengo no es que tiene que decir usted tiene que pensar que hay otra parte usted quiere a lo mejor trabajar para mí pero yo no quiero que trabaje usted para mí es decir usted puede decir yo valgo mil quenzal para mí usted vale doscientos no se me explico porque tiene que ser su visión la que valga no se me explico y usted tiene derecho que yo la contrate tiene derecho si por ejemplo una mujer que sea mi esposa tiene derecho que yo si no la quiero porque tengo que mantenerla es que hay dos partes es que la trampa para mí de él es que coge la supuesta parte más débil de la relación y dice mira que mala es la otra no ve el caso a ver como es cada caso y sobre todo pretende que esta parte más débil tiene derecho a que la otra se sacrifique por él y yo eso no estoy de acuerdo pero si es una parte libre es una parte libre ese es mi punto ahora digan señor Alán mire es que yo creo de que la teoría que usted aplica esto si bien es muy similar a lo que plantea Petit no es lo mismo y le voy a decir ¿por qué? porque usted dice de que o sea en la teoría por ejemplo en el mercado libre yo soy libre de escoger como el otro tiene la libertad no es libre de escoger no es libre de ofrecer porque la otra parte también es libre de rechazarlo a usted o no son dos partes ahora el punto acá el punto que es de que lo que él habla es de un tipo bueno de un tipo de coerción pasiva que a veces es que para mí no es coerción porque incluso Pérez dice un tipo de dominación inmediata física es agarrar un palo y decir ah eso sí pero es la que entiendo yo como coerción y él también dice que existe él también la reconoce como un tipo de arbitrariedad y como un tipo de intervención arbitraria en mi libertad eso lo reconoce pero después él dice también él no excluye una con la otra la segunda es que ahí está es que mi pelea con Petit o Petit o mi crítica al republicanismo no es es que para mí en este aspecto no hay dominación dominación es cuando yo uso la fuerza y el palo no cuando digo yo pregunto esa señora esa esposa ese obrero puede ir a preguntarle a otro pues sí esa señora puede buscarse otro novio otro marido cuando le da gana sí ese médico puede rechazar porque no le da gana porque a lo mejor quedó con su novia y no le apetece atenderlo no sé si me explico sí también no sé si me explico eso es mi punto entonces no hay dominación porque lo que están diciendo como una dominación es solo de una parte entonces de tener que atender a las exigencias de Petit lo que serían dominados serían los otros no sé si me explico el marido sería dominado el patrón sería dominado y el médico sería dominado yo creo que las relaciones son libres está cambiando una dominación y está haciendo un juicio arbitrario de cuáles son las partes dominadas en cada situación desde fuera lo que decía ¿te acuerdan lo que les decía la economía del bienestar? que una tercera parte en este caso Petit desde fuera decide cuál de las dos partes está dominada sin entrar en el caso no sé si me explico pero vamos a ver pero bajo el razonamiento que él presenta lo que él está diciendo es que existe un tipo de interferencia arbitraria pues que no hay interferencia arbitraria es que puede ser por parte de uno o por parte de los dos actores pero vamos a ver el caso de la esposa él presenta por ejemplo que incluso por ejemplo un sistema político también puede ser viciado y no importa que haya una persona muy virtuosa si el sistema ya está visto en sí mismo no se puede hacer la misma forma en la que funciona la relación entre un esposo y una esposa los dos se pueden estar mencionando de una forma arbitraria bien pero estoy diciendo que para mí no hay dominio es que es mi punto o sea la idea de él es que él determina que hay una parte que está como dominada por otra y aquí no hay dominio ninguno y si la esposa sigue con el marido supuestamente el marido a cambio de andar con ella y seguir con ella pues a lo mejor que le mande que friegue la casa o que haga cosas que es lo que le parece el mal apetite por ejemplo bien pero la señora la señora esposa puede marchar o no puede marchar puede marchar solo que esa señora está mejor con su marido que marchando con el marido es que si sigue si sigue con el marido es por algo a ver Isolina ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo conviene en sociedad? ¿cómo el hombre conviene en sociedad? no entiendo intercambiando ¿cuál es el problema? ¿cuál es su punto? de que entonces o sea si es común que el hombre va a tener que intercambiar pero no necesariamente va a ser en una o sea necesariamente puede ser una dominación ese intercambio pero yo creo que no es que usted decía está ambiciado por esas cosas republicanas a ver si me a ver no quiero hablar ¿alguien entiende alguien entiende lo que estoy diciendo yo? ¿qué es decir? si lo entiende ¿qué es decir? bien pero no están de acuerdo ¿no? bien lo que estoy diciendo es primero ¿a partir de qué punto hablamos de una relación de dominio? ustedes tienen supongo que tendrán novias o novios o así espere me explico los novios a veces son caprichosos a veces yo sé que son así con experiencia de viejo sé que las mujeres a veces pues dicen venme a buscar no sé si me explico ¿no? o a veces sin contar con eso venme a buscar que estoy aquí y arbitrariamente y dominio arbitrario supongo que Petit eso no lo considera pero si aplicando los criterios de Petit eso es dominio arbitrario no sé si me explico entonces habrá que usar una reforma republicana para acabar con todo eso ¿no? pero a mí me parece que si una novia es caprichosa o un novio suyo es caprichoso que les dice ahora vamos no vamos donde decíamos ellos que vamos al fútbol o vamos a tal cosa que es una dominación arbitraria no sé si me explico pero tengo fácil solución quedo con Dios no sé si me explico me llamo me llamo Periquito y me voy con él tiene fácil solución no sé si me explico el dominio es no sé si me explico tiene fácil solución o no lo tiene de hecho es lo que aplica en el mercado libre en esos casos la altura de la ley es del mercado ¿qué? pero no ha leído el mercado de que valor es subjetivo y dentro del valor como el valor es subjetivo usted puede generar incentivos subjetivos conociendo a su víctima o a quien le sea bueno pues básicamente mantener bajo su dominio y de alguna manera obligarle e interferir con la libre elección es que lo que Periquito está diciendo es estoy en contra y lo que le dice por dominación estoy en contra de cuando se manipulan los incentivos y usted como buen liberal debería estar bien pero que no manipule los incentivos yo sé que la la valoración es subjetiva y ahora si me explico hay una valoración subjetiva y lo que usted ve como dominio de otra cosa le voy a poner un ejemplo de unos alumnos míos que yo le voy a explicar esto fue real no estoy hablando no son ejemplos bueno todos los ejemplos que pocos son reales no solo que no doy nombres no si me explico no porque además quedan grabados ¿y qué? pero yo conozco un caso hace unos años tuve unos alumnos era una pareja de novios a mí me parecía que él era bastante más guapo que ella quiero decir por lo que decían las chicas y por lo que pues era algo obvio no si me explico pues él era un hombre alto así bien plantado de rostro agradable que tenía mucho éxito pues ella era más bien bueno pues no era tan guapa digamos ¿qué? es un ejemplo bueno pero era real digamos que había cierta asimetría en la relación pues vamos a usar conceptos así técnicos pero ¿qué pasaba? que ella era muy lista era la manista de la clase le hacía sus trabajos y le hacía los deberes a él también le hacía los trabajos a él porque eso me lo contaron después etcétera pero le hacía los trabajos a él le hacía todas las cosas a él todos los trabajos que había que hacer y era un pacto justo decía yo tengo una novia menos guapa de lo que a lo mejor el mercado merecería pero a cambio me hace los deberes y ella dice a cambio de hacer los deberes tengo un novio más guapo de lo que yo merezco no se me explico ¿qué? esperen ¿hay dominación o no? sí no ¿por parte de quién? porque de ella porque hay gente de dignidad a la que le gusta vivir dominada todo el tiempo ¿pero quién está dominada ella o él? pero ella cambió un plazo de novio que no podía tener acceso él ¿ah? porque si fuera por la si no fuera por eso yo no viven feo que fue el que tuvo después por cierto ¿qué? ¿cómo? que digo que desde fuera diría Alain diría que hay que hay dominación yo los conocí a ellos y yo sé que estaban contentos no se me explico uno porque aparte de tener novia tenía el trabajo hecho y la otra la otra porque tenía un novio más guapo de lo que de lo que en mercado podría obtener no se me explico si pues no lo haces y ya está mira qué problema hay a ver es justo bien ahora planteo la cuestión planteo la cuestión planteo la cuestión ¿quién está dominado ahí? yo creo que ninguno porque el novio espera porque el novio tenía que rober también con una mano no era muy atrás tenía que rober allí no se me explico quiero decir claro es que ahí está es que ahí está a mí desde el momento en que la esposa en que la esposa no cede sigue con su marido será porque le conviene igual que a mi alumna le convenía por lo motivo que fuera porque sabía que el novio que le iba a tocar probablemente fuera más feo como así fue como así fue no se me explico y él no él teniendo que andar con otras que andaban detrás mucho más guapas después ustedes querían hablar también ¿cómo era su nombre señorita? Paola ¿para qué pasa que a mí me mandan a cambiar a mi novio digamos y yo le digo no, no me quiero cambiar y él me dice ah pues entonces nos salimos es después entonces es una respuesta que a mí me hace sentirme o sea me hace sentirme así como y entonces ahí él me siento dominada y porque dominada usted puede plantarlo cuando quiera no puede llamar no puede llamar por otro y quedar con él puede perfectamente entonces si anda con él es porque quiere no, pero digo el concepto de dominación por eso digo que a mí ninguno de los ejemplos de Petit me parece dominación a ver ahora señorita Paola yo creo que el ejemplo que usted puso no hay dominado porque como decimos o sea intercambian algo si él le dice ya no voy a ser tu novia y ella le dice yo no puedo hacer otras tareas pero en esos ejemplos o sea alguien si tiene el poder sobre la otra yo creo que ninguno y ella no le puede ofrecer nada más y le dice el esposo te dejo ella no tiene ¿y cómo puede saber cuál es el poder si las dos partes están contentas? ella con un novio muy guapo más de lo que el mercado parece que merecía y él además de tener novia alguien crea las tareas eso me explico no hay domina ¿quién domina a quién? bueno en muchos otros casos entonces la esposa el caso de ahora va el señor Alán el caso de la esposa repito cuando hablo de dominación no hablo que le pegue ni daño eso obviamente es criminal hay que castigarlo estamos de acuerdo estamos hablando de dominaciones de este estilo son voluntarias y que la mujer el marido le dice o me friegas los cacharros y tal o te dejo no se me explico me voy con otra que chiqui me feo con los cacharros no se me explico ¿no? yo creo que ahí no hay dominación porque puede ser que la mujer porque la mujer primero está mejor no que esté mejor yo no puedo juzgar por ella es lo que estaba diciéndoles antes yo no puedo juzgar nunca por otra persona no puedo ponerme en la piel de otra persona solo otra persona puede juzgar la persona esposa calculará ¿me compensa o no me compensa? este hombre me manda a friar los cacharros prefiero estar con él haz que se machi con otra porque si no la alternativa es ¿puedo yo forzar a que este hombre tenga que aguantarme toda la vida? ¿está ese hombre obligado o esa mujer a aguantar a esa pareja toda la vida? por ley ¿por qué estás en peor circunstancia? pues lo que le diciéndole es que sí que hay una dominación y que por lo tanto no se me puede tengo que quedarme con ella por fuerza casi no, el dominio de Petit no es un dominio de pistola es un dominio de dominación lo estamos hablando así ahora son los dos tipos de dominio no, no, no y uno y uno ya se lo digo que lo condeno y todos los liberadores condenan que es cuando les puse el ejemplo de la señorita violada y la señorita con el abrigo yo creo que creo que ven la diferencia que se ve ¿sí o no? no es lo mismo violar a una señora que regalara un abrigo y que yo sepa ¿no? bueno pues en el caso de la esposa el marido digamos que el caso típico no sé qué caso será el caso Pinta Petit es un marido que está supuestamente manteniendo dándole dinero casa y cosas a una señora pues a cambio de unas cosas que le pide a cambio trabajos en la casa espere pues entonces ya está ah según Petit no, está dominada hay opciones ok, sí hay muchas opciones pero primero no puedes reducir las relaciones humanas y la forma en la que se interactúan en la misma forma que reducimos el mercado porque no son para mí sí y porque no se puede porque es Petito o donde está el argumento educado y no toda la gente ha tenido acceso al mismo tipo de información vale que o como Paulina para comenzar segundo hay una no porque sí o sea es distinto juzgarse tiene que juzgar a una mujer del área rural que tiene 15 hijos pero hay muchas señoritas del área rural que son empresarias pero a ver bien pues y que o me lo ponen quiero decir esas señoras del área rural gracias a sus maridos que trabajan o lo que sea está diciendo usted no yo salvan la vida aún ganan más que una mujer normal porque la mujer normal del área urbana si deja a su marido lo que hace es empeorar su nivel de vida en el caso de la señora rural pues hasta puede jugarse la vida quiere decir que muera de hambre o cosas por el estilo en muchas zonas ¿sí o no? bien entonces ¿quién gana más la urbana o la rural? ¿la rural? ¿por qué salva la vida? la otra no se me explico ¿qué? no salva la vida literalmente la ganancia es mayor que la otra que solo empeora su vida no se me explico aún está mejor aún gana más en el pacto con el marido la mujer urbana mejor la mujer rural que la urbana gana más porque salva la vida la otra pues solo altera la calidad de su vida pues de tener determinados abrigos y repas de marca pues pasa a tener casa peor coche peor pero no juega la vida la ganancia ¿qué? pues claro por eso desde fuera yo puedo decir que gana más pero yo no mi punto es no puedo yo Miguel Bastos medir la dominación entre dos personas que desconozco yo lo único que puedo saber como liberal es que ambas quieren estar juntas y si quieren estar juntas es porque ninguna de las dos encontró nada mejor entonces digo no me puedo meter yo en el medio a ver a ver uno por uno y Solina después va usted y estar también entre las dos personas como una persona tercera es que yo no lo estoy juzgando yo digo solo puedo decir lo único que puedo decir una persona como yo y un observador de fuera es yo veo que estas dos personas están juntas los motivos si están dominados o igualados o lo que sea yo no lo sé yo solo sé como liberal que si están juntos es porque ambos ganan y separados estarían peor los dos vamos a ver en el caso de la borracha que yo andaba por la noche lo entendió bien si o no lo entendió bien entendió perfectamente que yo no soy libre de querer lo que quiera yo puedo querer la luna puedo querer andar con Gelberry o con una de estas así ¿no? puedo querer yo andar con ella pero ella no quiere andar conmigo el problema es ese no es que yo no quiera andar con ella es que ella no quiere andar conmigo ahí está el problema entonces y creo que ella también tiene libertad y derecho a no querer andar conmigo creo yo ¿no? y coja no haber más guapos que tendrá por ahí no se me explico ella también tiene ese derecho el problema es que son dos partes y Petit igual que en las relaciones laborales y de mercado solo ve una parte diga usted pero mire yo creo que Pérez ve la dominación no en el fundamento de la relación o sea no en el consentimiento de que yo voy a buscar una relación sino en la calidad misma de la relación es que ¿cómo la juzgas? pues yo les puse el ejemplo de mis alumnos ellos estaban bien felices yo los vi duraban un montón de años por cierto esa es una buena calidad de relación ¿qué? porque si él está contento y ella también entonces ¿qué tengo que decir? pero es que Petit diría que está dominada yo digo yo veo una esposa yo veo una esposa la esposa de Petit el ejemplo que pone que está dominada yo digo si sigue con él yo lo único que puedo decir es que a vos le conviene eso es lo único que puedo decir si están dominados iguales o no lo sé pero eso es asumiendo que sus diseños son racionales pero el ser humano es pasional yo no voy a una relación analizando bueno si no tomo esto entonces vale pero dentro de la pasión está también la mayor cosa que hacemos son irracionales pero es su gusto estar con ella por muy irracional que sea es el gusto estar con esa persona claro pero pues le conviene pues le conviene a usted también a la otra parte también conviene entonces no está el problema a ver usted ¿cómo? ese está entonces está mejor dominado que no dominado pero escucha un momento además el concepto de dominación es un concepto que dice a ver el concepto de dominación ¿por qué es tan importante la filosofía política? pues define los conceptos antes hablamos en el caso del mercado de la explotación la explotación es un concepto teórico que inventa Marx que a mí no me convence pero también una persona desde fuera en este caso el analista o el estudioso dice el patrón Allan explota a la obrera señora Ilescas no se me explico ¿no? yo lo veo después y digo vamos a ver eso no puede ser como les expliqué antes si la señora Ilescas estará con él porque no tendrá otro patrón mejor o una cosa por el estilo pero desde luego no puedo decir desde fuera yo que ellos tendrán que decirlo ellos y yo sé que ella está exportada cuando dice que se va es el momento que yo sé que está exportada mientras está con él es que no encontró nada mejor ni él ni ella igual que en el caso de los esposos ni el esposo no encontró nada mejor pero eso no se puede saber yo no solo es que hay hay un concepto en economía austríaca que es el concepto de preferencia revelada no sé si lo conozco a ver va a probar esta a ver si esta así me sirve es lo que hacen ¿y no hacen así? por eso tenemos cierto tipo de intervención estatal que testea es que ahí sí es que ay miren ahí esperen ahí esperen un segundo que les explico una cosa ¿conocen el concepto de preferencia revelada? si recuerdan si usamos economía austriaca yo no lo digo tampoco muy académicamente pero básicamente en el mercado no vale lo que decimos vale lo que hacemos eso me explico yo puedo decir que explica Mises muy bien en la lengua humana el hombre preguntamos a todo el mundo todo el mundo dice que prefiere la Biblia al alcohol decían Mises pero vamos por la noche y está lleno de bares y no hay ninguna tienda de Biblia es abierta así me explico al mercado no le importa lo que dice la gente ni la opinión de la gente le importa lo que hace la gente entonces yo puedo decir que prefiero libros y gastar el dinero y pues algo mejor gastar el dinero en alcohol o en drogas o lo que sea al mercado no le importa lo que digo sino lo que hago y aquí también no importa lo que dice la gente como Petit si está explotado no importa lo que hace la gente si la gente decide estar junta cualquier cosa es porque no ese momento esa es la prefección revelada no hay acción alternativa mejor me explico yo no lo sé yo sé no lo sé solo sé que ni él ni ella encontraron nada mejor usted está subiendo a eso yo no le encuentro nada mejor pero usted lo sabe o está subiendo que los todos vamos a ver pero vamos a ver eso lo explica un premio noble que se llama Herbert Simon que es concepto de racionalidad limitada y es un concepto que básicamente se plantea que el ser humano no tiene nunca la información ni puede tener la información es un concepto inspirado en Hayek también para uno hacerlo todo entonces usa una serie de trucos efectivamente yo no sé si tengo nada mejor pero yo tengo yo tengo que operar así quiero decir ¿cómo explica Simon la cosa? el concepto de racionalidad limitada es decir usted probablemente tenga o yo tengamos el novio óptimo ahora se me explico si usted quiere vender una moto tiene dos opciones buscar la información toda o no buscar lo que hace es usted yo quiero vender mi moto quiero vender mi coche quiero vender mi laptop lo que sea entonces usted le fija un precio a su laptop le fija un precio a su moto por ejemplo 500 que sales o lo que diga usted y le da su moto al primero que le quiera que sales lo mismo pasa con otros amigos es decir usted cuando busca novio obviamente fija un mínimo y el primero que cumpla ese mínimo va le se me explico porque la alternativa sería buscar un óptimo buscar un óptimo sería que conociera usted a todos los hombres de la tierra conociera todo de ellos pasado, presente y futuro y conociera su cotamiento esperado entonces si conociera toda esa información podría hacer una función de utilidad y calcularla como no sabe eso usa reglas que son o bien poner un mínimo y el primero que cumple ese mínimo va y así es el primero que cumple ese mínimo va es su novio o se lía con usted entonces me explico o bien buscar un óptimo local o sea esto se acotar un terreno acotar por ejemplo la facultad de derecho o la facultad de economía es coger el mejor de allí entonces me explico pero en cualquier caso no tiene información imperfecta es decir entonces dentro de esa información limitada que tiene usted opta obviamente supiera todo pues obviamente se sabría que en algún sitio de la tierra pues hay un hombre mejor que ese que tiene y podría cambiar pero como no lo sabe ni tiene opción de saberlo tiene que usar con estos trucos entonces hasta donde usted sabe hasta donde usted conoce con la información que tiene ese novio que tiene es el mejor y si está con él yo desde fuera novio o relación de trabajo o el médico eso que tiene usted es lo mejor que tiene dentro de lo que usted sabe pues si conocía a otro mejor no sé por qué está con ese la información tiene costes y no puede tenerla toda porque a lo mejor con el caso de la moto igual en Arabia hay un loco de las motos que está enamorado de su moto y está ahí dispuesto a pagar 50.000 quezales como usted no lo sabe ni puede esperar a que aparezca ese mirlo blanco igual uno de ustedes si tuviera la suerte de conocer pues a a un ator de cine igual los conocen y les gusta esa posibilidad cabe pero como no consideran probable a corto plazo que les aparezca pues el Brad Pitt esta noche aquí en su disco pues actúan con lo que hay no se me explico sí o no y no quiere decir que a ustedes si les pusieran a Brad Pitt delante y lo conocieran igual Brad Pitt se liaba con ustedes son enamorados de ustedes nadie lo dice simplemente no es probable que eso pase en el sentido que aparezca esta noche por allí donde están ustedes no se me explico entonces tendrán tienden por racionalidad limitada a recurrir a lo que hay no se me explico entonces pero dentro de lo que hay lo que tienen ahora es lo mejor yo creo que se lo puedo decir sí eso es una cosa yo creo que entiendo su lógica pero hay que recordar por qué es de que Perry plantea esta posibilidad y es porque existe un tipo de otro tipo de intervención sobre este tipo de dominación para poder rescatar a personas de dominación sí pero es que a mejor el ejemplo es este así como Paulina le aconseja a su amiga abusada y le dice bueno pues déjalo ven ven y búscate otro entonces lo que haría Petit es un tipo de intervención mire lo que diría lo que pasaría en el caso de Petit si no está conforme con su relación y su marido no la complace puede decir bueno sabes qué no estoy satisfecha aquí pero imaginen una cosa Alan imaginen una cosa imagina que va Petit imaginen lo siguiente va Petit con sus reglas republicanas y a mi alumna la quita su dominación y de parte ahora no tienes que fregar más cacharros y te pongo una regla republicana para que frega más cacharros ¿cuál sería la consecuencia? pues que el novio la dejaría si la chica no le hace las tareas o no deja de estar dominada el novio simplemente la planta y están los dos insatisfechos ella porque seguramente tiene que buscar el novio peor como fue el caso no se me explico peor en el sentido no sé qué novio busco después cuando años después pelear no se me explico no era tan guapo ya le digo que no era tan guapo como el que tenía antes estaría menos dominada ahora pero con un novio de peor calidad no se me explico peor calidad físicamente me explico no sé si personalmente es de mejor calidad o no eso ya entonces no estaba dominada pero quedó sin el novio mira qué negocio hizo a ver ahora vamos allá últimas intervenciones señorita Isabel señorita Isolina venga imagínese que yo es mi última semana en la U y tengo un problema con un profesor no sé qué problema pero imagínese que tengo un problema con él que no está estamos de acuerdo de nuestros puntos de vista usted me dice que no me voy a graduar si yo digo algo sobre o hago algo que lo pueda perjudicar o algo así entonces ahí me está dominando yo estoy a una semana de graduarme y no tengo o sea no tengo que pero yo creo que desde el punto de vista liberal eso es considerado una amenaza o sea si usted se comporta así entonces va a recibir este castigo es un tema el punto es bueno el punto es bueno porque tampoco es violencia nadie tiene razón normalmente el mercado el mercado lo resuelve porque esa universidad pierde prestigio normalmente se pierde prestigio si empieza a hacer los alumnos eso ese profesor normalmente acabará despedido si es arbitrario su cosa porque hay que ver primero si es lo que dice usted o si tiene razón el profesor que usted no hizo nada y copió el trabajo o no hizo nada porque eso hay que discutirlo primero el debate es complejo por un motivo usted no está obligada a estar aquí no 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 a ver si me explico es como si voy a un club nudista a un bar nudista que en España lo sabe y dice no es que aquí tengo que quitarme la ropa por la fuerza pues sí no se me explico si quiero entrar allí sí no se me explico no es dominación no es dominación porque es un porque es un contrato privado es que vamos a ver vamos no claro que no va a tirar cuatro años a la basura porque digo por eso le digo que hay clubs o sitios donde se mete usted que le ponen reglas que pueden ser arbitrarios por ejemplo acabo de decirle que en unos sitios por ejemplo en mi país hay que entrar con corbata si no no entra no se me explico no he dejado entrar ni el alcalde de mi un día con una corbata no no puedo entrar es justa esa ley es justa esa ley si quiere entrar es si quiere entrar allí es decir y en algunos sitios de España hay varios nudistas que le obligan a usted a quitarse la ropa si quiere entrar allí me están obligando a quitar la ropa se sienten que usted es obligada yo digo no no porque nadie me manda a entrar allí no se me explico en caso de la universidad es algo parecido no exactamente parecido pero sí que es parecido ¿en qué sentido? ¿en qué sentido? usted cuando ve en la universidad acepta el arbitrio ustedes forman a Estados Unidos no hay una cosa que se llama la ESTA no lo ven allí debajo y que allí debajo les pone que renuncian a todos sus derechos cuando entran allí no se me explico pues lean la ESTA pues yo tengo una ESTA también entonces cuando entran en la ESTA miran allí debajo que les renuncien bueno usted cuando entra allí sabe dónde va no se me explico no puede quejarse después y lo mismo en la universidad usted en la universidad si digo en esta universidad los profesores somos unos huesos y ponemos la nota que nos da la gana no se me explico y lo avisamos aquí mira que somos todos unos malos bichos y somos gente mala y ponemos la nota que nos da la gana y sorprendemos a quien nos da la gana por ser republicano muy probable es que esta universidad no tuviera muchos muy probable es que esta universidad no tuviera muchos clientes y esa es la solución pero si la regla está clara en el sentido de que le avisan a usted de que aquí la regla es esta yo sé que cuando me páis en una facultad de ingeniería los profesores son unos huesos que sorprenden a todo el mundo no se me explico no la gente que va allí yo creo que va avisada porque es una leyenda ya en mi ciudad aquella facultad no se me explico pero quien va allí sabe lo que va no puede quejarse después otra cosa que haya un abuso de otro estilo pero si es aceptado si es aceptado es que es un tema en el borde por eso me gusta la pregunta porque está en el borde efectivamente la señora Marisolina ahora espera ¿qué pasa por ejemplo con la sociedad porque hasta cierto punto no 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 o sea ¿cómo te involucras tú en la sociedad porque no es solo una sociedad de individuos autónomos que no tienen necesidad de relacionarse eso un conservador le diría con comunidades o con con grupos de familias parroquias religiones todo el tipo de cosas grupos pequeños ¿y cómo esos grupos pequeños se interrelacionan si solo buscan cumplir sus intereses? es que todo el mundo busca sus intereses eso tengo claro ahí sí que no me va a pillar porque yo creo que todo el mundo creo que todo el mundo busca sus intereses es que no puede buscar otra cosa otra cosa es cuáles son sus intereses yo siempre digo la madre Teresa de Calcuta o un santo de estos es egoísta o no y para mí también ¿por qué sentido? la madre Teresa de Calcuta estaba en su casa occidental rica y así y se va allí a Calcuta a curar a los más pobres de la tierra bien digo yo ¿por qué lo hace? uno desde fuera yo no lo sé eso lo puede chavar ella porque es creyente y lo que busca es su bienestar en el más allá busca salvarse en el cielo no se me explico entonces ella actúa para salvarse y ir al cielo dos porque en cualquier caso porque ella está en su casa viendo la televisión y dice pobres niños pobres viejos y tal sufre está descontenta aquí entonces quiere ir a donde está contenta eso es muy misiano no es de rango es decir ¿y dónde está más contenta? pues cuidando a los niños y eso es una cosa también de preferencia revelada yo no lo sé porque va yo solo sé que ella debe estar más contenta allí que estando en su casa en su casa seguramente sentía que inútil soy mira que bien vivo que vida más inútil más vacía que no hago nada y los pobres niños allí y tal al final está más feliz allí que acá es lo único que puedo decidir es lo único que puedo pretender no puedo meterme en el medio sino que no lo puedo hooks